Bueno amigos, ya estamos con ustedes en vivo y en directo desde este gran estadio, el Pirata Par aquí en Mataclara, Veracruz, en donde se están tomando ya las reglas de terreno. Y con mucho gusto voy a darles a ustedes rápidamente el orden al lado de los equipos de los cañeros de cabada. Rafael Seda estará en la receptoría, Manuel Andrade estará por la intermedia, Anthony Casarín estará en el prado izquierdo, Serafín Rodríguez estará como bateador designado, Rafael Santiago estará en la almohadilla de los sustos, la tercera base, Álvaro Silva estará por la primera base, Ricardo Sedano estará en las paradas cortas, Evir Mendoza estará en el prado derecho, José Luis Naranjo estará en el centerfield y como pitcher allá en el centro del diamante, Alfredo, Alfredo García. Este será el nombre del serpentinero que estará haciendo los disparos hasta la receptoría por parte del equipo de los cañeros de cabada, por el equipo novatos veracruzanos. Isbose de Morales estará en el prado derecho, Luis Gómez estará en las paradas cortas, Gavino Gamboa estará como bateador designado, Luis Palacios será el primera base, Cándido González estará en el prado izquierdo, Aldo Chaparro estará en la segunda base, José Cervantes estará en el centerfield, José Manuel Herrera estará en la tercera base, Manuel Valerio estará en la receptoría y como pitcher, Carlos, Carlos Torres será el serpentinero del equipo de los novatos veracruzanos que ya está haciendo sus disparos de calentamiento allá en el centro del diamante. Así que todo listo para que arranque este interesante partido y cuando ya tenemos en la caja de bateo al primer bateador del equipo de los cañeros de cabada, Raciel Seda, el receptor. A la caja de bateo, el receptor, Raciel Seda. Ahí está Raciel Seda en la receptoría, es el receptor por parte de este gran equipo, de verdad que están luchando allá en el terreno, en el terreno de las emociones. Es los cañeros de cabada, quien están ya en la caja, en la caja de bateo. Ahí el umpire principal, el señor Enrique Ramón, ya está listo para cantar bolas y estraices. Allí con su número 40, con su número 40, Raciel Seda, que es el receptor del equipo de los cañeros de cabada. Saludos amigos allá en Ángel R. Cabada, en donde tenemos grandes, pero grandes amigos, amantes del rey, del rey de todos los deportes. Un placer saludarles. Allá en el centro del diamante, el serpentinero Carlos Torres. Se anima por fin, lanza el primer lanzamiento, es lanzamiento malo, lo canta ahí el umpire principal, lanzamiento malo. Por una bola, no hay estraices en la cuenta, de Raciel Seda, el receptor del equipo de cañeros de cabada. Un uniforme amarillo canario, por cierto, muy bonito, señor Izat, allá en el terreno de juego. Claro que sí, señoras y señores, saluditos, le está marcando ahí estraices rápidamente, don Ernesto. Una bola, un estraices en la cuenta del bateador Raciel Seda. Vaya un lujo tener umpires de esta calidad aquí en el terreno de juego. Y vaya que es una emoción grande aquí, amigos, vénganse al parque de béisbol. Lanzamiento, estraices el segundo, dos estraices y una bola, señor Izata. Mire que el clima lo está permitiendo, don Ernesto, eh. Sí, es de que efectivamente está el día de ayer, un día bastante lluvioso, ahora todo lo contrario. De hecho, se suspendió el partido en Jalapa, la inauguración del Águila. Sí, es de que ahí estaba el Águila, precisamente, que está jugando en el estadio Colón, allá de la capital del estado, Jalapa, de Enrique Veracruz, en donde, bueno, pues sí, efectivamente, el primer partido fue suspendido, en donde el Águila de Veracruz estaría debutando en la liga invernal mexicana, precisamente. Un equipo conformado de las Águilas y el equipo de Yucatán. Efectivamente, fíjate que estos leones de Yucatán mandan buenos chamacos ahí al equipo este, y vaya que es un gusto estar viendo al equipo rojo, pero ahora allá en Jalapa, Veracruz, no sé en qué sana cabeza quedó esto, ya que en Jalapa llueve mucho y más en estos tiempos, señor Izata. Así es, señor. El lanzamiento, roletazo que pasa partiendo el diamante en todas las pelotas internas allá en el Prado Central. Primer hit del equipo de los cañeros de Cavada. Cuando viene a la caja de bateo Manuel Andrade, el segunda base. A la caja de bateo, el segunda base, Manuel Andrade. Manuel Andrade, que luce en su espalda el número 64. Es el segunda base del equipo de los cañeros de Cavada. Un solecito sabroso, amigo Izata, pareciera que estuviéramos en el mes de mayo. Es lo que estamos checando. De por sí dijeron que iba a parecer que íbamos a estar en primavera. Fíjate a ustedes, todo lo que ha estado pasando, el lanzamiento estricatado. Lo canta con alegría, lo canta con entusiasmo el ampire principal. Tenemos ahí con el número 54, de novatos girando. Efectivamente, el pitcher Carlos Torres. Carlos Torres, el serpentinero allá en el centro del diamante. Una revirada suave allá para la primera base, como diciéndole, no te sientas solo. Carlos Roberto Torres Osorno. Efectivamente, el nombre de ese serpentinero que está haciendo sus disparos rumbo a la receptoría. Listo el pitcher, listo Manuel. El pitcher se impulsa, suelta, nada. Dice el ampire principal, lanzamiento malo. Vaya que un equipo tremendo, Ángel R. Cavada. Lo recordamos en la gran final con los cañeros de Yanga. En donde a final de cuentas el equipo de Yanga se levantó con el triunfo, se levantó con la corona. En este momento se está jugando también simultáneamente Don Ernesto allá en Yanga. Efectivamente, lanzamiento, lanzamiento por la cabeza, lanzamiento, lanzamiento malo. Por cierto, quizás anoche en un gran partido de béisbol, los astros de Houston dejaron fuera los medias rojas de Boston. Y vaya que Luis García tiró seis entradas hasta la parte alta de la sexta entrada. Tenía juego sin hit y carrera y vaya que era un espectáculo ver a Luis García como en esos mejores tiempos lanzando lumbre para el plato. Listo el pitcher, suelta, lanzamiento, faul. Vénganse, amigo aficionado a este estadio, esto está interesante. También están jugando Cuitláhuac, los signos de Cuitláhuac, con los vikingos de Zamoral. Los vikingos del Zamoral, por cierto, otro gran equipo el Zamoral, en donde pues de verdad hay grandes estrellas dentro del rey de todos los deportes de béisbol y el indio de Cuitláhuac, que también va armado, pero hasta los dientes. Por acá rápidamente, Carlos Castellano, saludos a mi amigo Ernesto de parte de Cochiloco, aquí como siempre desde Alabama. Un saludo para mis amigos en Alabama, gracias de veras por estar sintonizándonos. Es un placer para nosotros poder llegar hasta ustedes, para mi amigo Cochiloco, como siempre el saludo cariñoso. Y aquí estamos en vivo y en directo desde el Pirata Par en Mata Clara, Veracruz. También dice Marce Pérez, arriba el béisbol, buena suerte, novatos y saludos. Muchas gracias por esos saludos. Lanzamiento, lanzamiento malo. Lanzamiento malo, se va trotando para la inicial en base por vuelas con hombre en primera, con hombre en segunda. Viene a la caja de bateo, Anthony Casarín, el jardinero izquierdo. Viene a la caja de bateo, el jardinero izquierdo, Anthony Casarín. Vaya, qué emoción estar en el rey de los soportes, Anthony Casarín, que luce en su espalda el número 35. Listo, el serpentinero suelta, lanzamiento, es trae bonito, es trae cantado por el umpire principal. Anthony Casarín, don Ernesto Cruz. Efectivamente, uno de esos grandes bateadores está bateando para 285 de porcentaje en esta liga. Vaya que es un buen bateador, por cierto. Saludos a Pérez Juan, saluditos, dice desde Cuitláhuac. Pérez Juan, allá en Cuitláhuac, Veracruz, vaya pues el saludo cariñoso. Gracias, mi hermano, por estar en sintonía con todos y cada uno de nosotros. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Pirata Par aquí en Mata Clara, Veracruz. Así que aquí está todo listo. Cuando el pitcher acepta la seña, ahora sí se impulsa y se balancea. Suelta, suelta, asustan, ponche para Anthony Casarín. De esta manera está cayendo el primer a o de la parte alta de la misma primera entrada cuando viene Serafín Rodríguez, el bateador, el bateador designado. Saludos para Fernando Domínguez. A la caja de bateo, Serafín Rodríguez, bateador designado. Dice que Yanga ya va ganando 2-0. Perfecto, pues ahí ya usted está escuchando el equipo de los cañeros de Yanga. Está ganando dos carreras contra cero allá en el primer pueblo libre de América. El juego era la una y media ya, Isate. Me parece que sí. Sí, efectivamente. Aquí el juego empezó a las 2 de la tarde. Cuando ya estamos viendo por aquí a Rafael Santiago, es el tercer avance. Luce en su espalda el número 84 en este gran partido, señor Isate. Estamos en el estadio del Pirata Par aquí en Mata Clara, Veracruz. En donde vamos a invitarlos para que vengan a este partido. Está interesante, de verdad. Hasta estos momentos tenemos una pizarra con hombre en primera, con hombre en segunda. A 180 pies de la famosa registradora. Ahí va el pitcher, suelta, lanzamiento muy alto, señor Isate. Por un momento un poquito descontrolado Carlos Torres allá en el centro, en el centro del diamante. Sí, señor, la lanzó muy alto. Una pelota, como dicen los que saben por la azotea. Ahí está, Serafín Rodríguez, está en la caja de bateo. Sí. Por cierto, hoy a partir de las 7 de la noche, el equipo de los Doyer se va a una misión casi, casi imposible. De ganarle a estos bravos de Atlanta, pero ganarles dos juegos en sus casas, creo que va a ser una misión bastante, pero bastante difícil. Pero no imposible. Efectivamente, el lanzamiento está encantado. Así es que vengase, amigo, al rey de todos los deportes del béisbol, aquí en el Pirata Parra de Mata Clara, Veracruz. Donde los novatos veracruzanos están jugando con el subcampeón, don Ernesto. Efectivamente, es el subcampeón de esta liga. Y vaya que brindaron grandes, pero grandes emociones para todos sus aficionados. Allá en Ángel R. Cavada. Lanzamiento. Rolling allá por la tercera base. Foul. Lo dice ahí el amparo principal, señor Enrique Ramón. Está cantando el foul rápidamente. Ahí está en la caja de bateos, Serafín Rodríguez. Es el bateador designado. Uno de los campos bonitos de aquí de Cuitláhuac. Aunque ya le hacen falta sus gradas, don Ernesto. Sí, efectivamente, Isad. Esperemos que las próximas autoridades pongan más énfasis en este estadio. Porque es un estadio bonito, Isad. Y creo que tiene buena su ubicación. Así es que vale la pena invertir en este gran estadio. Lanzamiento, lanzamiento malo. No, más aparte, don Ernesto, aquí han salido grandes peloteros. Sí, exacto, efectivamente. Así como grandes serpentineros. ¿Quién no recuerda al tremendo legario? Legario Peña, orgullosamente de Mataclara, Veracruz. Grandes, grandes jugadores. Fíjate que hay algunos que ya han partido a ese viaje, a ese viaje sin retorno, señor Isad. Por acá dice Benicio Ventura, don Ernesto. Saludos desde Charlot, Norte, Carolina. Saludos a mis amigos de Charlot, Norte, Carolina. Gracias también por estarnos acompañando. Lanzamiento, rolling faula ya por la tercera base. También dice Laguno de Montes, saludos a Matatenatito, a la gente de Chanoc. Cómo no, saludos a toda la gente de Matatenatito, de allá de Chanoc, ¿verdad? Pues perfecto el saludo para todos ustedes, amigos. Gracias por estar en sintonía de la página de Cuitlalay y Televisión Canal 56, cubriendo todo el estado de Oaxaca y parte del territorio veracruzano. Un gusto para nosotros poder saludarles a través de la imagen virtual. Gracias por acompañarnos. Listo, allá este serpentinero iba a hacer su lanzamiento. Sin embargo, último minuto se arrepintió y todo quedó en una simple y sencilla amenaza. Listo, el pitcher suelta, batazo alto, largo. Allá va el jardinero por la pelota. La pelota pica rápidamente está entrando la primera carrera del equipo cañero. Los Spiders, así el seda, está anotando la primera carrera. Allá que tienen poder este equipo. Y pues rápidamente y sale, vamos a dar un doblete a Serafín Rodríguez. Cuando viene a la caja de bateo, Rafael Santiago, número 84 en los torsos. Prendimos el clima aquí, don Ernesto, está corriendo muy bonito el aire. Alba, el tercer avance, Rafael Santiago. Rafael Santiago que luce en su espalda el número 84. Listo, el pitcher lanzamiento. Pelotazo en el casco, don Ernesto. Si no tuviera ese casco, yo creo que lo manda a dormir. Yo creo que sí, vamos a ver. Ahí está siendo golpeado, señor Isaac. Golpe ahí para... Lo van a revisar de todos modos. Sí, porque... Cualquier duda que tenga. Cómo no, Isaac, y es que pareciera que esa pelota... Y rápidamente que conferencia en el centro del diamante, don Ernesto, por ese pelotazo que le pegó al jugador. Sí, ahí está saltando ya el alto mando. Se está entrevistando con Carlos Torres, que es el serpentinero, y todo su cuadro. El cual ya llegaría a platicar. Mientras tanto, ya está en la caja de bateo Álvaro Silva. Es el primer avance del equipo de los cañeros de Cavada. Acá dice rápidamente, don Ernesto, José Olivares. Saludos a mi compadre Felipe Mina, desde Playa del Carmen, Quintana Roo. De parte de su amigo y compadre Bernucio. Bueno, pues para el tremendo... El Chicote Mina, por cierto. Uno de los grandes lanzadores que hay en Cuitláhuac. Está jugando en la liga municipal Cuitláhuac, por cierto. El famoso Chicote Mina. Así que el saludo para este gran personaje. Rápidamente en la caja de bateo Álvaro Silva. El primera base. Y don Ernesto, y no habíamos dado cuenta que ya está la casa llena. Sí, efectivamente, Izate. La casa llena para Álvaro Silva, que es el primer avance. Ahí está lanzando el lanzamiento. Batazo. Foul. ¡Foul! Estamos casi casi a ras de piso. Lo único que nos ayuda es el... La malla aquí. Así es, señor Izate. Bueno, pues se prepara ahí el serpentinero a tirar. Señores y señores, en este momento. Se alista. Le toma la seña. Muy abajo la pelota. Parecía más bola. Sigue la casa llena. Quiere aprovechar los cañeros de Ángel R. Cavada. Dos bolas le están marcando ahí. Saludos para el Tamagotchi, dice Mauricio Torres. Se alista el serpentinero. Una pelota rasa. Y se viene otra carrera más. Una carrera más para el equipo de... Para los cañeros, para los cañeros de Ángel R. Cavada. El número 64 fue el que llegó. Manuelito, Manuelito. Estamos en la primera entrada de la parte alta. Bueno, ahí. Tantito. Separa tantito. Ahora sí, se reanudra el juego. Serpentinero listo. De novatos veracruzanos. Que ya rápidamente en el marcador están... Abajo, dos a cero. Lanza. Está marcando Stray. Carlos Torres ahí en... En el centro del diamante. Y sigue con la... Sigue con la... Que don Ernesto ya acaba de llegar. Ahí está. En oposición. Vamos a ver si hay otra carrera. La pelota se juega de Gide. Se viene la jugada en el plato. Vamos a ver qué le marca. Quieto en home. Quieto y se pone cuatro don Ernesto. Sí, efectivamente, Isade. Vaya que el equipo de los cañeros. Pues ya está ganando cuatro carreras contra cero. Cuando viene a la caja de bateo Ricardo Sedano. Y cómo no, don Ernesto, si es el subcampeón. Sí, efectivamente, amigo Isade. Ahí está en la caja de bateo Ricardo Sedano. El parador en corto del equipo de cañeros de cabada. Ahí va un rolling allá por la primera base. El mismo va y pisa. Está cayendo ahí el tercer auto, don Ernesto. Sí, efectivamente, Isade. Entonces, pues rápidamente estamos viendo que han hecho cuatro grandes carreras, señor Isade. En la parte alta de la misma primera entrada. Así es que, sin más que decir, nos vamos a ir rápidamente para la parte baja de la misma primera entrada. Cuando vengan a batear los novatos veracruzanos, señor Isade. Así, señor. Rápidamente, para la parte baja de la primera entrada. Cuando viene a batear el equipo de los novatos veracruzanos. Y ahí está el bateador en turno, el jardinero derecho, el señor Morales. Que ya está listo en la caja de bateo. Está por el lado de los zurdos en este gran partido. Está bateando el equipo novatos, los novatos veracruzanos. Lanzamiento. Batazo elevado allá al prado izquierdo. Y está cayendo el primer aú cuando viene a batear Luis Gómez, el parador en corto. A la caja de bateo, el parador en corto, Luis Gómez. Luis Gómez, que luce en su espalda el número cuatro. Es el parador en corto del equipo novatos veracruzanos. Lanzamiento, lanzamiento malo, cantado por el umpire principal. Allá está en el centro del diamante Alfredo. Alfredo García es el nombre de este gran serpentinero. Lanzamiento, lanzamiento malo. Se robó las doce strikes de la cuenta de Luis Gómez. Por cierto, Luis García anoche, vaya partidazo que nos brindó allá en el centro del diamante por parte del equipo de los astros de Houston. Lanzamiento, strike cantado. Dos bolas, un strike se la cuenta de Luis Gómez, el parador en corto. Vaya señor Isaac, que el solecito está cayendo verdaderamente a plomo. Aquí tuvimos que improvisar, don Ernesto. Sí, efectivamente. Dicen por ahí, lo decían mis padres, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Así es que aquí no hay de otra. Aquí estamos, aunque usted no le crea con la ley de Herodes. Listo el pitcher. O te comidas o te compones, algo así. Exactamente, señor Isaac. Tenemos al número cuatro, don Ernesto de los novatos, ahí en la caja de bateo. Oiga usted, el clima está tremendo aquí. De verdad, listo el pitcher, no, lanzamiento que no, nada, nada que ver. Luis Alberto. ¡Zoing! Le tira, abalica. No la encuentra, ponche. Cuando ya está en la caja de bateo, el bateador designado Gabino Gamboa. Luz ahí en su espalda, el número treinta. Alvar, el bateador designado, Gabino Gamboa. Gabino Gamboa es el bateador designado por parte del equipo de los novatos veracruzanos. Gil Gamboa, don Ernesto. Sí, efectivamente. Aquí tenemos... Se tienen que recuperar en esta entrada, todavía hay mucho juego, ¿por qué jugar? Sí, efectivamente, estamos cerrando la parte baja de la misma primera entrada. Si el señor Clalo lo permite, este juego tiene que llegar a nueve entradas, señor Isaac. Saluditos desde Colombia, dice por acá Erasmo Morales. Erasmo, Erasmo Morales, ¿qué pasó, hermano? Un saludo. Gracias, de verdad, gracias por estarnos acompañando en esta tarde 100% béisbolera de este sabadito. Sabadito alegre para Erasmo Morales. Vaya, pues, nuestro saludo. Gracias, mi hermano. Sí, señor. Listo el serpentinero, listo el bateador, lanzamiento bajo. Ojo, un lanzamiento prácticamente a ras de tierra. Ya se está viendo lo de una carpita, don Ernesto, porque... Sí, las inclemencias del tiempo nos atacan. Lanzamiento faul. Un uniforme con letras a la distancia azul marino y el uniforme blanco, señor Isaac. Coméntenme usted si es que no estoy mal. ¿Mandé? El uniforme del equipo de los novatos veracruzanos azul con blanco. Parece más blanco que azul. Lanzamiento. Lanzamiento faul. Saludamos en el puerto de Veracruz a nuestros grandes aficionados, al rey de los deportes. Saludos por mi amigo Giovanni Morrona. Muchas gracias, Giovanni. Más una, por ahí una señora que está cumpliendo años. Ah, perdón, señorita. Fíjate que no, lanzamiento línea en la pelota, faul. Qué batazo había pegado, don Ernesto. Fíjate que el aire se lo llevó, señor Isaac. El viento le hace la maldad. Por cierto, allá en el puerto de Veracruz. La señora niña Teresa García está cumpliendo años. Un añito más de vida. También saludos para mi gran amigo, mi nieto de oro, Gildardín. Muchas felicidades, hoy en tu día. De verdad, un abrazo fraternal. También para tus señores padres. Lanzamiento faul. Por cierto, quiero agradecer todo el apoyo de nuestro amigo y compañero Isaac Salgado Rosas. Ya que sin su astucia, pues probablemente no estuviéramos aquí con ustedes. Sin embargo, aquí estamos al aire. Listo, el pitcher suelta, faul. Se defiende con todo. Allá Gavino Gamboa, el bateador designado. Allá que tiene vista de águila. Se defiende. Ahí sobre las pichadas de Alfredo. Alfredo García. De repente corre un airecito bonito, señor Isaac Salgado. Bueno, el que siga corriendo aire, no se venga el agua, don Ernesto. ¡Qué batazo! La pelota se va a elegir. Pues ya, Isaac, ya teníamos prácticamente dos agos. Sin embargo, vino Gavino Gamboa y dice, no, nada. La pelota se va a elegir cuando viene Luis Palacios. El primer avance del equipo de los novatos veracruzanos. Vamos a la caja de bateo, el primer avance, Luis Palacios. Luis Palacios que luce en su espalda el número 26 por parte del equipo de los novatos veracruzanos. Es el primer avance del equipo. Amenazante con la majagua. Listo el pitcher, suelta, swing, le tira. No le encuentra, primer strike en su cuenta. Un strike cero bola. Ahí está cayendo. No, a ver qué le marca. Strike, amigo, Isaac. No, le querían marcar algo. Vamos a ver. Le marcó quieto. Y ya se iba el jugador. Es que el pitcher ya se iba. Pero lo más raro que iba un auto, Ernesto. No, tenemos dos Aos. El Aos de Luis Gómez y de Morales. Había dos Aos. Este sería el tercero. Pero no, nada. Este no era Aos todavía, señor Isaac. Ah, bueno. Yo pensé que íbamos uno. No, señor Isaac. Con razón vi que ya se iba. Pero no nada. Swing. Le tira, abanica. No le encuentra. Luis Palacios, el primer avance del equipo de los novatos veracruzanos, señor Isaac. Yo dije, ¿por qué Sebastián Serpentinero? Digo, bueno, ya no puede jugar. Tiene miedo al contrincante que estaba. Iba con una sonrisa, ¿eh? Porque ni él mismo se lo creía. Listo, el pitcher suelta. Batazo. ¡Paul! Fíjate, Isaac, que estamos en zona de alto riesgo. Aquí sí voy a ponerme las manos, que me caen en manos, porque si me caen las manos, me friega. Sí, efectivamente. Estamos prácticamente en las alturas. Así es que no es tan fácil, amigos aficionados. Sin embargo, reciban nuestro saludo a través de Canal 56 Televisión de Cuitláguara. Un gusto saludarles. Listo, el pitcher suelta. Batazo muy elevado. Allá el parador en corto. Se coloca Vasco de la pelota. Dices mía. Y captura. Amigos aficionados, vinieron a batear cuatro hombres. Hubo un hit, hubo un ponche. No hubo base por bolas, hubo cero carreras. Hemos terminado, amigo Isaac, una entrada completa. Y nuestro marcador indica que el equipo de los cañeros de cabada están ganando cuatro carreras contra cero. ¿En qué pizarra? En la pizarra, novatos veracruzanos. Cuatro por cero. Adelante, cañeros de cabada. Bueno, amigos, nos vamos. Raudi Veloces. Parte alta de la segunda entrada. Es el turno de los cañeros de cabada. Vaya partido el que estamos en estos momentos. Lanzamiento. Lanzamiento bueno. Lo canta ahí este gran umpire. El umpire principal, José Luis de Naranjos. El jardinero central está en la caja de bateo. Lanzamiento foul. Queremos agradecer todo el apoyo brindado por la directiva del equipo de los novatos veracruzanos. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a toda la directiva por darnos la confianza, por darnos la oportunidad de estar con ustedes en este interesante partido del rey de todos los deportes. Lanzamiento machucón. Lanzamiento machucón, faul. Dos y cero bolas, señor Isaac. Qué curioso, don Ernesto. Ya le empataron a Yanga. Bueno, pues en Yanga el partido se encuentra dos por dos, señor Isaac. ¿Eh? Dos por dos. Dos y dos. Perfecto. Perfecto. Mientras tanto, aquí el equipo de los cañeros le está ganando al equipo de los novatos veracruzanos al son de cuatro carreras contra cero. Dice Pedro Armando, saludos a don Ernesto y muchísimas gracias por esta sensacional transmisión. Muchas gracias, mi hermano. Lo hacemos con mucho cariño y con todo el respeto del mundo para ustedes. Es un placer de verdad para nosotros poderlos tener a ustedes en sintonía. Muchas gracias por acompañarnos. De veras, gracias de fe, de palabra y de pensamiento. Por acá dice Jess Sattour, dice saludos a los que están cumpliendo años, para no decir, vamos a decir los crazy. Ya el que le entendió, le entendió. Lanzamiento. Strike tercero. Proche para José Luis Naranjos. Vaya amigo, qué bárbaro. Estas inclemencias del tiempo cuando ya está en la caja de bateo. Raciel Seda es el receptor del equipo de los cañeros de cabada. Listo, el pitcher suelta, lanzamiento. Strike cantado el primero. Un strike cero bolas en la cuenta de Raciel Seda, receptor del equipo de los cañeros de cabada. Por cierto, al señor Alberto, un saludo cariñoso allá en Ángel R. Cabada, Veracruz. Gracias mi hermano por tus atenciones cuando hemos estado por esas tierras. De verdad que nos han atendido a cuerpo, a cuerpo de rey. Muchas gracias. Aquí está tu equipo luchando. Está ganando cuatro carreras contra cero en la parte alta de la segunda entrada. Un clima perfecto para jugar al rey, al rey de los deportes. El lanzamiento, patazo elevado, allá para el prado derecho. Se está colocando el jardinero, bajo de la pelota. Dices mía y captura. Cuando ya está Manuel Andrade, el segunda base, en la caja de bateo. A la caja de bateo, el segundo base, Manuel Andrade. Manuel Andrade está en la caja de bateo. Es el segundo base, señor Izat. Lo que estamos viendo, don Ernesto, se prepara, de hecho, ya para batear. Quiero mandar un saludo a mi gran amigo de Cafetería Rosas, allá en Cuitláhuac, Veracruz. Don Ernesto, si no se quita, le vuelve a pegar en el casco. Eso es como el oro. Vaya que si usted lo sabe, felicidades amigos. Un placer saludarles. Lanzamiento, faul, señor Izat. Allá en Yanga, el partido está empatado. Dos carreras por bando. En un partido espectacular en el primer pueblo libre, 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 libre de América. Un saludito al amigo Jero, allá en su mayoría. Al amigo, nuestro compañero y amigo Jerónimo Castañeda, el rey del pollo. Ya se nos va su hermano. Así es que lanzamiento. El lanzamiento es malo, señor Izat. Sí. Estamos viendo que el serpentinero. Ahora sí puedo entender, señor Izat, lo que se siente estar en el desierto. Claro que sí. Vaya que sí es cierto. El lanzamiento. Allá está un roletazo que se interna. Allá en los jardines. Y la pelota se va de jiguita. No sé, Izat, pero... Basándose en la primera, don Ernesto. Sí, efectivamente. Cuando viene Anthony Casarín a la caja de bateo, al bar, el jardiner izquierdo, Anthony Casarín. Hace rato vimos por acá una amiga que también vino de entrada por salida. La directora del Comude me parece que era Liliana Rivera Vásquez. Saluditos para Liliana. Por cierto, en sus manos la administración está saliendo bastante bien, señor Izata. Sí, ya. Así que le mandamos el saludo a esta gran dama, orgullosamente de San Joaquín, municipio de Yanga, Veracruz, primer pueblo libre de América. Ya próximo a terminarse, don Ernesto, su... Su mandato, pero lo está haciendo tambor batiente. Lanzamiento, batazo elevado, allá va la primera base. Se está colocando abajo de la pelota. Dices, mía, y captura. Está cayendo el tercer auto, don Ernesto. Y de esta manera está cayendo el auto. Número tres, no hubo hit, no hubo carrera. Estamos parte alta de la segunda entrada. Cuatro por cero, adelante. Cañeros de cabada. Adelante, señor Izata. Vámonos a una pequeña pausa y en un momento regresamos. Es el turno del equipo novatos de Veracruzano. Y allá está en la caja de bateo, Cándido González, el jardiner izquierdo. Luce en su espalda el número ocho. Cuando menos Izata está el solecito, pero no un sol así muy quemante, pero sí. Sí. Se parece a la agüita del mes de diciembre, que no moja, pero sí empapa. Así es que... Pues aquí estamos desde el campo deportivo. Este estadio bonito, el Pirata Parra, aquí en Mataclara, Veracruz. Listo, el Pitcher suelta, swing. Le tira a Banica, no la encuentra. El strike es en su cuenta. Listo el serpentinero. No, no, nada. Ya se iba a ir con ella. Dice, no, para nada. Sigue... Sigue 0-0, vikingos y los indios. Allá también, en unos momentos más estaremos dando estos resultados. Allá está un roletazo a las paradas cortas y a mantequilla. No puede sacar y... Pues nada. El primer error es para este parador en corto. Cuando viene a batear Aldo Chaparro, el segunda base. A la caja de bateo, el segunda base, Aldo Chaparro. Listo el serpentinero. Lanzamiento, no nada. Por favor, amarla en la cuenta de Aldo Chaparro, el segundo base del equipo Novatos Veracruzanos. Estamos transmitiendo en vivo desde el Pirata Parra, aquí en Mataclara, Veracruz. ¡Revirada! ¡Por poco! Dijeran qué manera de ensuciarse, don Ernesto. Qué manera de ensuciar el uniforme. Y como te comentaba yo, Isabel es blanco. Se le nota más, mira. Parece que prácticamente lo revolcaron. Listo el serpentinero allá en el centro del diamante, Alfredo García. Listo el pitcher, suelta. Lanzamiento, nada. El tiro va para la primera base. ¡Quieto! Allá en la primera base. Querían hacer una jugada muy rápida, don Ernesto. Y vaya que la saben hacer los muchachos de Ángeles Recabada. Lo hacen bastante, pero bastante bien. ¡Otra vez! Y decía mi madre, tanto va al cántaro, al pozo, hasta que algún día se rompa. Pero pues si descuida mucho don Ernesto, no sea que se les vaya a ir. Le mandamos un saludo cariñoso allá a las taquilleras, allá a las que están en la mera entrada, las que nos ejecutan ahí en la entrada. Allá pues el saludo también para ellas. Gracias también por estarnos acompañando en este gran partido del rey de todos los deportes, el béisbol. Aldo Chaparro es el segunda base. Aquí está este gran serpentinero contra este enorme bateador. ¡Listo el pitcher, suelta! Nada, dice el umpire principal. El señor Enrique Ramón dice, no nada, pelota mala y te vas allá para la primera base. Y ya rápido agarraron un bad boy ahí. No, no, sí, sí, rápido. El chucky dice atrás de su camisa. Cuando viene José Cervantes, el chucky, muy conocido aquí en Mataclara, Veracruz. Así es. En la caja de bateo, José Cervantes, de Centerfield. El lanzamiento, está encantado. Ahí lo canta el señor Enrique. Y vaya que lo canta con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha fibra. Y es que quieren ya hacer algo, don Ernesto. No les gusta ese marcador. Un armazazo elevado. Allá la pelota está picando en terreno bueno. Bueno, se está llenando la casa, señor Isaac. Ahora. Mi papá, señor. Bueno, pues, en la casa llena, señores y señores. Viene a la caja de bateo Herrera. Bueno, amigos. No, 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 no. La casa llena, el rancho hirviendo. Y el pitcher sentado en un barril de pólvora, fumándose un cigarrillo. A la caja de bateo, José Manuel Herrera. Allá está en la caja de bateo. El lanzamiento swing. Por favor. Precia. Estrae, la está marcando rápidamente. Y debe de aprovechar porque tiene la casa llena. Ahorita, novatos veracruzados, señoras y señores. Necesita mandar y este serpentinero que tiene una forma, una forma rara de levantar la pelota. Usted lo está viendo en las pantallas. Esa forma de cómo lanza esa pelota. Hace unas curvas, don Ernesto. Ese serpentinero. A veces me recuerda como cuando juegan softball. Qué bien, señor Izat. Pues vaya que... Ahí está bateando ahora Manuel Valerio. ¿Qué fue lo que pasó en el transcurso que me fui, señor Izat? ¿Sigue los mismos jugadores, don Ernesto? Pues estaba José Manuel Herrera. Ah, entonces ya cayó al lado para él. Sí, efectivamente es lo que yo estaba notando. Así que viene Manuel Valerio, que es el receptor del equipo. Porque Cervantes está allá. Sí, Cervantes está en la primera base. Es cierto, ahí está. Papas, allá. Te vas a quedar con ganas de tus papas, amigo Izat. Gracias, carnales. Bueno, ahí está. ¿Estoy? Sí supo, amigo. Pero creo que se va ya el baile esta tarde. ¿Estoy? 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 No, hombre, nos está alegrando la garganta. Lanzamiento swing, le tira, balica. No la encuentra, está encantado. Está bateando Manuel Valerio, es el receptor del equipo. Luce en su espalda. Por cierto, un número 10, muy famoso, señor Izat. Lo recordamos con mucho cariño al señor... Y ya lo están dejando. Don Ramón Arano. Don Ernesto, ya están dejando fuera a Valerio, el receptor. Bueno, pues lo están ponchando. Cuando viene a la caja de bateo el señor Morales. Ahí está ya en la caja de bateo. Luce en su espalda el número 33 en su primera oportunidad. Elevó allá el jardín en lanzamiento. Roletazo, allá la intermedia. La pelota se va de hit. Está anotando con el número 8, Cándido González. También está anotando Aldo Chaparro. Ya se hacen ver en el marcador. Vaya. Que se dijeron, pues aquí estamos presentes. Ahora sí que un novato, don Ernesto, viene a mover todo. Sí, efectivamente, Izat. A tiro de hit se encuentran las carreras del empate. Cuando viene a batear a Luis y Gómez, el parador en corto del equipo novatos veracruzanos. Y esto ya se puso 4-2, don Ernesto. Tiene usted razón, amigo Izat. No es lo mismo 4-0 que 4-2. Y me acuerdo lo del negro, porque no era lo mismo. Nunca va a ser lo mismo, señor Izat. Deja que me acuerde del chiste del barco. Seguramente Callater en Veracruz estará acordándose de lo de este señor de color. Dice Damián Díaz. Vamos, Valerio. Saludos. Desde Orizaba te apoyamos, Valerio. Bueno, pues ahí están a Manuel Valerio. Desde Orizaba, Veracruz. Muchas gracias. ¡Suin! Me tira y abanica, no le encuentre. Tiene una pelota muy difícil, señor Izat. Aquí a la distancia la podemos observar. Yo le decía a usted que mirara cómo tira el serpentinero, don Ernesto, porque se me afigura como cuando tiran los que juegan softball. Ah, efectivamente. Un elevadito allá a la primera base. Se coloca. Y está cayendo el lado número tres, no, sin antes anotar dos grandes carreras. Estamos en dos entradas completas, cuatro por dos. Adelante el equipo de cañeros de cabada. Adelante, señor Izat. Bueno, amigos Izat, nos vamos para la parte alta de la tercera entrada. Es el turno del equipo de los cañeros de cabada. Ahí está ya listo, en la caja de bateo, Serafín. Serafín Rodríguez, el bateador designado del equipo de los cañeros de cabada. Allá, en espera de turno, Rafael Santiago, el tercero base. Roletazo, allá el tercero base. La pelota es interna en terreno de Jiris. Cuando viene a batear a Rafael Santiago. A la caja de bateo, el tercero base, Rafael Santiago. Rafael Santiago se encuentra en la caja de bateo. Es el cuarto, el quinto en el orden al bat, por parte del equipo de los cañeros de cabada. Listo, el serpentinero. Lanzamiento está encantado, señor Izat. Es lo que estaba viendo, don Ernesto, que pensé que le iba a tener más fácil el equipo de los cañeros de Ángel de Recabada, pero los novatos ya respondieron. Oye, pues ni tan novatos. No. De novatos nomás tienen el nombre. Pero nada más. Lanzamiento. Foul. Y mire que en esa pelota sí le atravesó la malla, don Ernesto. Sí, no, no, y es quizás, por eso hace un momento comentaba que estábamos en zona de alto riesgo. Pero el que están, no pegó más abajo, sino ya estuviera durmiendo un señor los que están allá. Sí, efectivamente, hay gente pegada en la malla. Y ya un señor, por eso de los malditos huevos, ya se movió de ahí. Sí, mejor. Más vale que digan, aquí corrió y no aquí quedó. El lanzamiento. Lanzamiento malo. Saludos allá en Tampico, Tamaulipas, al señor Enrique Pérez Andrade. Allá pues el saludo para ti, Enrique Pérez Andrade, allá en Tampico, Tamaulipas. Saludos, cariñosos. Listo el serpentinero. Se impulsa, suelta. Nada. Es marca bola, don Ernesto. Una bola que parecía que sí le pegaba, señor Izate. Si no mueve ese brazo, le pega. Yo pienso, yo pienso que sí. Estamos en la parte... Mejor me muevo, dice, si no, aunque le duele, es más fácil que se vaya la base, pero... Exacto, estamos en la parte alta de la tercera entrada. Cuatro por dos, adelante el equipo de los cañeros. Listo, el serpentinero suelta. Miren nada más, qué forma de hacer el lado, señor Izate. Así es que, del tres al tres sin asistencia, allá en primera base, está cayendo el lado número uno. Cuando viene a la caja de bateo, Álvaro Silva, es el primera base del equipo. A la caja de bateo, el tercera base, el primera base, Álvaro Silva. Por fin, don Ernesto, ¿primera o cuál? No, amigo, y usted es el primera base, efectivamente, es el primera base. Ya me estaba yo confundiendo. Digo, la riego yo, pero usted no, señor. Eso, déjamelo a mí. Ahora sí, ya se puso el clima perfecto para que juegue. Así es. Mire, don Ernesto, que he estado viendo que se ha estado componiendo. Pero sí, ya se empezó con un colorecito sabroso. No, el serpentinero, don Ernesto. No, el serpentinero ya está. Yo creo que entró muy nervioso. Sí, efectivamente. ¡Suin! La tira, vanica, no la encuentra. Hay un auto en la pizarra de Rafael. Rafael Santiago. Serafín Rodríguez, corriendo allá por la intermedia. A 180 pies de la tierra prometida. Listo, el serpentinero. Se impulsa, se balancea. Suelta, swing. Le tira, no la encuentra, lo engañan. Está el segundo A. O allá en la pizarra, cuando viene a batir a Ricardo Sedano. El parador en corto, Ricardo Sedano. Él es el parador en corto. A la caja de bateo, el parador en corto, Ricardo Sedano. Fiesta que había cierta confusión porque pensamos que era Ricardo Soriano. Este es Ricardo Sedano. Así que... La primera vez que escucho ese apellido. Apellido. Muy bien. Listo, ya el serpentinero suelta. Rolling foul allá por la tercera base. No es un jugador muy alto que digamos, don Ernesto, pero se ve que es muy veloz. Sí, efectivamente. Listo, el serpentinero suelta. No. Lanzamiento malo. Le emparejan la cuenta, Isas. Sí. Por cierto, vaya manto que usted consiguió, ¿eh? ¿Mande? Es usted una persona muy astuta. Muy bien. Ya sabe cómo es uno, se les ingenia. El clásico mexicano. Listo, el serpentinero. Lanzamiento. Dada, lanzamiento alto. Allá Ricardo Sedano viendo este lanzamiento con ojos, pero con ojos de águila. Dice Emanuel Sánchez, saludos a Manuel Saturnino. Bueno, el saludo va para Manuel Saturnino. Gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes también por estarnos acompañando. Listo, el pitcher suelta. ¡Tray! Le tiró, pero no la encontró, señor Isas. Listo ya el serpentinero. Se impulsa. Allá, la pelota. Un gualpiche. La pelota se le escapó al receptor. Momento que aprovechó el hombre que estaba en la intermedia, Serafín Rodríguez. Y se lanza en pos de la tercera base. Ahora se encuentra a 90 pies de la registradora, señor Isas. ¿Usted qué opina? ¿Entra o no entra? ¿Quién sabe, don Ernesto? Porque está el serpentinero con todo. Allá está un roletazo por la tercera base. ¡Faul! Cañeros de cabada, los famosos subcampeones. A como venían jugando, pensé que iban a arrollar al equipo. Sí, efectivamente, Isas. Pero la pelota es redonda y vaya que nos da sorpresas. Sorpresas te da la vida. ¡Lanzamiento! Swing, le tira, vanica, se poncha. Y de esta manera está cayendo el lao número 3 de la parte alta de la tercera entrada. Cero carreras para el equipo de los calleros de cabada, que siguen ganando este partido al son de cuatro carreras contra dos. Nos vamos rápidamente cuando aquí están ya los novatos veracruzanos y en la caja de bateo, Gabino Gamboa, bateador designado. Batazo elevado. Allá va el serpentinero bajo de la pelota. Dices mía y captura. Así es que ahí está cayendo el lao número 1 de la parte baja de la tercera entrada, señor Isas. Así que aquí estamos en la parte baja de la tercera entrada cuando viene a batear Luis Palacios. En la caja de bateo, Luis Palacios, primera base. Rolling. Allá por la tercera base. Riflazo para la primera base. Está cayendo el autobro 2 cuando viene Cándido González, el jardinero izquierdo. El jardinero izquierdo, Cándido González, en su primera oportunidad se envasó en error allá del parador en corto y anotó carrera. Lanzamiento. Está encantado. Qué rápido, cayeron dos Spiderman Ernesto. Digo dos autobro. Así es, señor Isas. Y ahí está el tercero. Ahí está el elevadito. Se coloca abajo de la pelota. Y está cayendo el lao. Número tres. Ahora sí, tres entradas completas. Cuatro por dos. Adelante el equipo de Cañeros. Adelante, señor Isas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Nos vamos rápidamente para la parte alta de la cuarta entrada. Cuando viene a subir Mendoza, el jardinero derecho. Toro 20 en su espalda. Lanzamiento. Está encantado. Un strike cero bolas en la cuenta de Esmir y Mendoza, jardinero derecho. Allá en el centro del diamante, Carlos Torres. Lanzamiento. Lanzamiento malo. Una bola, un strike cero en la cuenta del bateador. Aunque usted no lo crea, saludamos. Allá en el templo celestial. A mi amigo René. René Bravo Andrade. Saludos a este gran locutor. Quien fuera gran leyenda en el béisbol. Lanzamiento rolling. La pelota lo está poniendo fuera. Ahí caballerosamente le da la mano. Mira Isas, el rey de los deportes lo que hace es unir amigos, hacer amigos. Ahí está la diferencia. Sí, lo que estaba viendo, don Ernesto, aunque no eres, aunque eres mi enemigo en el juego. Deportivamente hablando exactamente. Deportivamente pego. Cuando ya está listo allá en la caja de bateo José Luis de Naranjos, es el jardinero, el jardinero central. Hay un auce en la pizarra, señor Isas. Listo, el pitcher suelta. Lanzamiento nada. Lanzamiento malo. Yo creo que, don Ernesto, dice hace rato que por qué estaba bailando el jarabe tapatío. Pues si hay un camino de arrieras. Sí, efectivamente, nombre. Y se dieron un banquete con mi sacrosanto cuerpo. El lanzamiento faul. La quiso hacer fácil, don Ernesto, porque... Pero es que de fácil no tuvo nada, señor Isas. No, es que yo estaba viendo a ver si tenía un jugador envasado, pero no. No, nada. Yo por eso dije, a lo mejor por eso. Por eso y mucho más. Como te extraño, cada día más. Listo, el pitcher suelta la pelota que se arrastra. Lanzamiento malo. Ahora sí le tiró el serpentinero muy abajo. Y eso se lo van a marcar como bola. Dije usted, Isas, que esto me supo a puntito valor mexicano. Listo, el pitcher suelta. Batazo. Allá está muy bien colocado el jardinero. Y está cayendo el Aos número 2. Ahora ya sé por qué. Don Ernesto, ahora ya sé por qué no le quería pegar porque sabía que se la mandaba. Ya era Aos seguro. Era Aos seguro. Cuando viene Raciel Seda, el receptor del equipo de cañeros de cabada. Ahí está el equipo de estos cañeros. Raciel, Raciel Seda. Listo, el serpentinero. Lanzamiento. Lanzamiento malo. Sigue llegando la afición a este gran estadio. El Pirata para lanzamiento. Nada. Ya se me hacía raro, Don Ernesto, que la afición no llegara. Si esta es una zona muy veisbolera. Así es, amigo Isada. Aunque ya estamos viendo. Lanzamiento. Nada. Por cierto, saludos allá en Estados Unidos. Al señor Ernesto. Aquí está Enrique. Y todavía me acuerdo. Límpielo usted si quiere. Vaya. Orban. Anécdotas que hay en el béisbol, señorita. Todavía anécdotas del béisbol de la liga mexicana. Lanzamiento. Es lanzamiento malo. Se va trotando allá para la primera base. Tenemos dos ausos en la pizarra. Cuando viene Manuel. Manuel Andrade, el segunda base. El equipo de estos cañeros. A la caja de bateo. El segundo base. Manuel Andrade. Manuel Andrade está ya en la caja de bateo. Luce en su espalda el número 64. Es el intermediarista del equipo de estos cañeros. Listo el serpentinero. Se va ya para el robo de la intermedia. Riflazo. Se le va la pelota, Don Ernesto. Está llegando con vida, señor Isad. Y eso porque el jugador no lo atrapó, Don Ernesto. Si no, de otra cosa estaríamos hablando. Pero así era la jugada. Así era. Sí, efectivamente. El lanzamiento. Nada. Un abuelo. Un abuelo. Un strike en su cuenta. Ahí está este gran serpentinero. Allá en el centro del diamante. Carlitos. Carlitos Torres. Allá en el centro del diamante. En espera de turno, Anthony Casarín, el jardinero de la izquierda, por parte del equipo de los cañeros de Cavada. Listo el pitcher, suelta, batazo, faul, allá por el dog out del equipo de casa. Por cierto, mañana en este estadio, tremendo partido, cuando el equipo de Kansas del manantial se esté enfrentando al equipo de poblado. Yo solamente sé que se van mis papas. Efectivamente, amigos, qué tristeza, qué pena, qué dolor. Podemos decirle adiós, que te vaya bien. Lo único malo que siento es que me siento robado. ¿Cómo se dice? Me siento robado, me siento trajeado, me siento todo menos beneficiado. Listo el pitcher, suelta. Una pelota muy baja y eso provoca que se vaya. Se vaya hasta la tercera base y está llegando quieto. ¿Sí le marcaron quieto, don Ernesto? Sí, efectivamente, quieto, nací el seda. El hombre que se envasara en vaso por bola, se robó la intermedia. Y ahorita en un... ¿Cuál, piche? El hombre llegó allá hasta la tercera base. Cuando está Manuel Andrade en la caja de bateo, él es el intermediarista del equipo de los cañeros de cabada. Aquí está este gran equipo subcampeón de esta liga. El lanzamiento a batazo elevado al centerfield. Se está colocando bajo de la pelota. Dices mía y captura. Bueno, amigos, hemos terminado la parte alta de la cuarta entrada. Bueno, amigos, nos vamos cuando ya está Chaparro. Allá en la caja de bateo, Alto Chaparro. Alto Chaparro, lo están poniendo fuera. Parecía que llegaba don Ernesto ahí. Sí, efectivamente, pero no cuando viene José Cervantes, el jardinero central. A la caja de bateo, José Cervantes, centerfield. José Cervantes, el centerfield del equipo de los novatos veracruzanos. Luzo en su espalda el número uno. El lanzamiento es trae cantado. José Cervantes, cuando ya está José Manuel Herrera en la caja de bateo. Lanzamiento, nada, lanzamiento malo. Le están marcando a Strider, Ernesto. Así es. Cervantes. Es aquel el que buscabas antes. Así es, amigo Isaac. Lanzamiento es trae que tercero. Le va a decir que está muy picardoso, ¿cómo le llamas? Está muy quisquilloso. Aparte. Aparte de todo esto, cuando viene a batear en la caja de bateo José Manuel Herrera, es el tercer avance. Y es que la picardía mexicana, así es. Exactamente, señor Isaac. Hay dos auses en la pizarra. Listo el pitcher, suelta. Lanzamiento bueno. ¿Qué dijo el solecito? Ah, con que ya se estaban... Ustedes me quisieron jugar las contras. Fíjate Isaac, que allá atrás de nosotros tenemos una carpa gigantesca. Para haber hecho uso de la misma. No, qué barbaridad. Dice Román, cámara, vamos novatos, si se puede, saludos. Dice, le dice, vamos Carlitos Torres, si se puede. Carlitos Torres, perfectamente está bateando José Manuel Herrera. Lanzamiento, batazo elevado. Se está colocando allá el primer avance. Dice, es mía y captura y se quedó con el guante allá de la intermediarista. Nada. Ahora sí, cuatro entradas completas, don Ernesto. Efectivamente, señor Isaac. Cuatro entradas completas. Cuatro por dos adelante, cañeros de cabada. Antón y Casarín, está en la caja de bateo. Estamos en la parte alta de la quinta entrada. Listo, allá en el centro del diamante, Carlos Torres. Impulsa, suelta, batazo elevado. Allá viene el jardinero. Se coloca abajo de la pelota. Dice, es mía y captura. Ay, wow. Cuando ya está... Serafín, Serafín Rodríguez. Otro de esos grandes bateadores. A la caja de bateo, el bateador designado, Serafín Rodríguez. Serafín Rodríguez está en la caja de bateo. Listo, allá el serpentinero suelta. Está encantado. Seguramente, allá en el puerto de Veracruz. Recuerdan con mucho cariño a Enrique Ramón. El umpire principal en este juego. Lanzamiento. Lanzamiento malo. Uno de esos grandes zampayeres en el béisbol de la liga mexicana. Lanzamiento nada. Lanzamiento malo. Se mueven los marcadores, don Ernesto. Ahora Cañeros de Yanga tiene 11. Academia del Sur, 2. Cañeros, 11. Y la Academia tiene 2, ¿verdad? ¿Dónde? La Academia tiene 2. Ajá. Perfecto, pues 11 por 2 está ganando ya Yanga. Rápidamente, resultados. Aquí estamos 4 por 2 adelante el equipo de los Cañeros de Cavada. Allá en Yanga, 11 por 2 ganando el equipo de los Cañeros de Yanga, el equipo de la Academia. Listo, el pitcher suelta, batazo elevado. Se está colocando el jardinero, bajo de la pelota. Dice smía y captura. Cuando ya está listo en la caja de bateo, Rafael Santiago, tercera base. Albat, el tercera base, Rafael Santiago. Rafael Santiago se encuentra en la caja de bateo. Luce en su espalda el número 84. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué os pasa? Se nos está cayendo el mundo a pedazos. Vamos a mandar un saludo al señor Gustavo Palacios. Por cierto, caen en Cuitlagua. Hace unos momentos por ahí le saludé. Así es que saludos al director de Canal 56. Roletazo, allá en tercera base. El riflazo va para la primera. Y por la vía 53. Está cayendo el lado número 3 de la parte alta de la quinta entrada. Cuatro por dos. Adelante, cañeros de cabada. Señorizada. Saludos, don Ernesto. Dice por ahí Luis del Valle. Saludos a Tavo Saturnino. Que se saque un CIS para ver el juego desde mi casa. Perfecto. Vámonos a una pausa. Regresamos. Gracias. 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 Bueno amigos, tenemos cambio de Serpentinero en el centro del diamante. Sustituyendo a Alfredo García en el centro del diamante. Aldaire Palacio está en el centro del diamante. Haciendo ya sus disparos de calentamiento. Así que hay cambio de Serpentinero por parte del equipo de los cayeros de cabada. Así es que todo listo amigos aficionados. Y nos vamos rápidamente para la parte complementaria de la quinta entrada. Y rápidamente en la caja de bateo. Manuel Valerio Receptor. Receptor. Bueno ya prosigue el juego de pelota. Ahí está Manuel Valerio por parte del equipo Novatos Veracruzanos. Se han ido cuatro entradas y media completas Don Ernesto. Sí, cuatro entradas y media. Efectivamente estamos cerrando ya la quinta entrada efectivamente señor Isaac. Lo bonito de ahorita que el sol ha dejado jugar viendo Ernesto. Sí, fíjate que Tlalo no ha hecho presencia. Y déjame decirte que ya lo sabemos que después de cinco entradas completas el juego es legal. Y quien vaya ganando pues ese gana. Así que hay que tener mucho cuidado también con las entradas señor Isaac. Para la otra semana Don Ernesto que no lo agarren como que no le dijeron. Se viene el cambio de horario. Precisamente Isaac me han estado preguntando. No se va a adelantar, se va a atrasar. A atrasar una hora. ¿Para cuándo es el próximo sábado señor Isaac? Sería el día 30. Para que el día 31 amanezcamos con el horario de invierno. Seguramente que es sábado para domingo. Así es que el lanzamiento. El trae que el tercero. Poche para Manuel Valerio. Ya está cayendo el agua. Cuando viene ya el señor Morales. Al receptor de Manuel Valerio Don Ernesto. Sí. Fíjate Isaac un jovencito. Este muchacho Morales el jardinero derecho del equipo de los novatos veracruzanos. Allá al fondo estamos oyendo otro compañero nuestro. Vaya que tiene muchos pulmones. Lanzamiento. Lanzamiento malo. No, Ernesto creo que este fue el jugador hace rato que le pegó. Y fue cuando anotaron las carreras. Así es amigo, efectivamente. Aquí está el lanzamiento rolling. Allá por la intermedia. La pelota. Ya no va a haber tiempo. Se está envasando en sencillo. Ahí le dejó la pelota al parador en corto en las manos. Cuando viene la caja de bateo. Luis de... Luis de Gómez. ¿Y sabe qué es lo curioso que le volvió a pegar? A la caja de bateo. El parador en corto. Luis Gómez. Luis Gómez es el parador en corto. El parador en corto del equipo de los novatos veracruzanos. Listo, ya el serpentinero se impulsa. Lanzamiento malo. Fíjense amigos, que si usted quiere tener contento a nuestro director de cámaras, la clave son unas papas fritas. Así de fácil. Así que no hay problema. Usted se puede acercar con toda confianza. Asimismo como el narrador, don Ernesto, cronista. Ese lo tiene usted contento con un refresquito de negro, de esos negros. Estamos felices de la vida. Dice José Luis, un saludo para Manolo Herrera. Saludos para Manolo Herrera, que es el tercer avance del equipo de los novatos veracruzanos. Oh, se ha alejado demasiado. Están marcando strike ahí, el umpire, don Ernesto. Así es, amigo Isaac. Hace unos días estaba viendo un umpire que esperaban que cantara la jugada. El tercer strike para bailar ahí. Y empieza a bailar, y se quedan las personas para ver qué dice, y nada más dice, oh. Efectivamente. Son de los umpires muy, como decía hace rato, quisquillosos. Se va el robo de la intermedia, va a llegar parado. Pase por bolas, era insuficiente. Lo que acababan de hacer, ya que el hombre tenía la cuarta pelota mala, cuando viene Gabino, Gabino Gamboa, el bateador designado. Gil, Gil, Gamboa, Gil. A la caja de bateo, Gabino Gamboa, bateador designado. Por cierto, Gil Dardín está de fiesta en este día, está cumpliendo años. Así que saludos para Gil. Hoy está de manteles largos. Sí, ya sabemos por qué andaba por allá. Andaba usted de gira artística. Como siempre, llegando tarde, y anda usted corriendo. Lo importante es que ya estamos aquí, señor Isato. El lanzamiento swing le tira, barica, no le encuentra, Isato. Qué jugada, don Ernesto, eh. Efectivamente. Parecía que le pegaba, pero no, nada más. No, nada, nada de eso. Se fue en banda. Así es. El tremendo Gamboa. Bateador, con decencia, el bateador designado. Sí. Listo el pitcher. Listo el bateador. Lo está poniendo. Se viene una jugada, viene don Ernesto. Una jugada de regla aplicada por el señor Ampaya, Isato. Sí, se viene a home. Así es. Vaya que... Si esto, Sampayeres... Y esto ya se puso 4-3. Sí, efectivamente. Cuando está Gabino Gamboa en la caja de bateo. A ver si le puede explicar a la gente qué pasó, para que ella lo entiende y lo comprenda. Con mucho gusto. Estábamos en una jugada de regla. La pelota fue tirada ya al primer avance. Se le escapó la pelota. Ya pasó la raya imaginaria y tiene derecho a una base extra. Y por lo tanto, ahí están llegando ya las bases correspondientes. Y eso permite que noten otra carrera. Batazo muy elevado. La pelota va a picar. La pelota pica. Va a entrar otra carrera, señor Isade. Y se está empatando, señor. Y el juego se está empatando, señor Isade. Vaya... Vaya momento. ¿En qué momento, señor Don Ernesto? Vino... Esto cuando viene a batear el Luis Palacios, el primera base. A la caja de bateo, Luis Palacios, primera base. Pues en un abrir y cerrar de ojos, quizás estamos cuatro por cuatro. Mire, mire, qué curioso, porque Gil Gamboa ya había amenazado con mandar la pelota hacia allá. Efectivamente. Y lo volvió a repetir. Los amenazó y se los cumplió el lanzamiento. Está encantado. Lo que... No sé si eran sus planes... Del... Del manager del equipo de los cañeros. Pues... Porque... Sacan al otro serpentinero y a este es al que le anotan las dos carreras. Fiete, Isade, que... Pues parece ser que el otro pitcher ya estaba cansado y el manager decide sacarlo. No estaré viendo algo parecido a los Dodgers. ¿Será que estoy viendo visiones o qué es lo que está pasando? Pero... Estoy viendo una película que parece ser que ya la había yo visto. Eso vemos, señor. Listo el serpentinero. Lanzamiento bajo. Y es que está tirando muy recio el serpentinero, Don Ernesto. Fiete, pero muy bajito. Señor, Isate, ese es el error que está cometiendo ahí el pitcher allá en el centro del Diamante, el Dair Palacio. Dice Gustavo Saturnino. Saludos para las chicas de la cantina, pero ¿de dónde? Bueno, será las que están allá atrás, Isate, que no vemos. Pero... Parece ser que... Yo más bien diría para las chicas que están en la taquilla. O en la barra. O en la barra, efectivamente. Pero bueno... A final de cuentas, el público tiene la razón. Lo siento por la gente que no vino, pero se está perdiendo de un juego muy emocionante. No, es muy emocionante. Muy bonito, por cierto, señor Isate. Vaya espectáculo. Nos confiamos, hasta yo digo. Nos confiamos que... Parecía que era un pan comido para el equipo de los cañeros. Sin embargo, todo lo contrario, señor Isate. Ya dije que de novato nomás tienen el nombre. ¡Lanzamiento! ¡Ada! Novatos veracruzanos en esta parte baja de la quinta entrada. Está alcanzando a los cañeros. Y ahora están cuatro por cuatro. Con hombre corriendo allá por la primera base. Allá está corriendo Gabino. Gabino Gamboa. Listo, palacio. Una revirada allá para la primera base. Está llegando quieto. Sainz allá en la primera base. Yo pensé que le hablábamos a usted, don Ernesto, pero ya vi que no. No, de ninguna manera. Ya iba a quien sí le estaban hablando en serio. Era un perrito chiquito que iba pasando por ahí con un niño. Exactamente. ¡Lanzamiento! ¡Malo! Y fíjese, don Ernesto. Solamente hay un auto. Tenemos dos hombres en base, señor Isate. No, no, no. Y fíjese que todavía tiene la oportunidad, don Ernesto. De anotar más carreras en esta entrada. Efectivamente. A la caja de bateo, el jardinero izquierdo, Cándido González. Yo me pregunto si no estará arrepentido el manager del equipo de los cañeros. Yo creo que sí, pero pues demasiadamente tarde, amigo Isata. Cándido González está en la caja de bateo, parte baja de la quinta entrada. Estamos empatados a cuatro carreras por bando. Cándido González, listo el pitcher, suelta. Estoy encantado. Lo retó, amigo Isata, lo retó, ¿eh? Ahí, Cándido. Se me afiguró al muchacho Ángel de Carnitas, Berna. Ah, efectivo. Saludos a toda esta gente allá en la avenida 10, Isata. Sí. En la avenida 10 de Cuitlágua, a nuestro amigo el señor Berna. ¿Bernabé? Sí. Berna, el hombre número uno. Dígase lo que se diga. De verdad, es el rey de las carnitas. ¿Aquí en Cuitlágua? Sí. Sí, por supuesto. Ahí está el serpentinero al aire. ¿Ves escuchar a la porra de qué lado, don Gernesto? Sí. Lanzamiento swing. Le tiró, no le encontró. Otro strike, don Gernesto. Y strike con autoridad, señor Isata. Pero es que así la está esperando. Sí, efectivamente. Hay un aus en la pizarra, precisamente de Manuel Valerio, el receptor, que fue ponchado. Listo el pitcher. Ahí rompe el contacto. Nada. Sigue la acción del rey de los deportes allá en el terreno de las emociones. Listo. Allá el pitcher al aire. Se impulsa, se balancea, suelta, batazo, faul. Lo bueno es que mi carrito está de este lado y no del otro. Eso es lo bueno. Si no, ya estuviera yo poniendo... Temblando prácticamente, señor Isata. Listo. Ya una vez más este gran serpentinero. Muy abajo esa pelota. Lanzamiento muy abajo, señor Isata. Ya la va a marcar por bola. Dos bolas, dos strikes. Efectivamente, dos, dos y uno. Por un momento llegué a pensar que estábamos en la cuenta de los patitos. Sin embargo, no. No fue así. El lanzamiento. ¡Sapoche! Se confía González, don Ernesto. Sí, así es. Cuando viene ahora Aldo Chaparro. Sí, la pelota venía por ahí. Era de que la tenía que... La pelota venía en zona de strike. Yo que estoy diciendo que esta es su entrada y mire. A la caja de bateo, el segundo a base, Aldo Chaparro. La entrada del equipo de novatos veracruzanos era esta. Y sin embargo... Y la están dejando ir. La han dejado ir, señor Isata. Porque el serpentinero entró muy nervioso. Así es. Listo. Allá este serpentinero suelta. ¡Strey! Ahí está el primer strike en la cuenta de Aldo Chaparro. Anotó carrera ya en la segunda entrada con su base por bolas. Ahora está en su tercera oportunidad. El lanzamiento... ¡Nada! Ahí lo canta el señor Enrique. Lanzamiento... Está marcando bola. Lanzamiento malo. Una bola en strike. Esa es la cuenta para Aldo Chaparro. Estamos en la parte baja de la quinta entrada. Y estamos empatados a cuatro carreras probando. Listo. El serpentinero se impulsa. Suelta. Swing. Faultage. Ahí está el strike número dos. Le alcanza medio a... A testerear nada más. Así era como la estaba buscando. Así que tenemos hombre por la primera. Tenemos hombre por la segunda. Pero ya hay dos aus en la tizarra. Ahora sí, nuestra cabina está climatizada. ¡Lanzamiento! Paul. Está sobreviviendo todavía. ¡Ey, Isaac, efectivamente! Y es que con un gir se pueden ir arriba, señor Isaac. Lo único bueno, don Ernesto, es que no vemos nubes que amenacen con que caiga el aguacero. Como dice la canción, el cielo no está encapotado. Así es que hay esperanzas. Ahí está en estos momentos, estas emociones del rey. El rey de todos los deportes. Listo, allá el serpentinero lanzamiento. ¡Faul! Se defiende con todo, Aldo. Están sobreviviendo todavía, don Ernesto. Así es, amigo Isada. Vaya partido por de más interesante. El Chaparro con el número 7, don Ernesto. Si usted no vino a este partido, déjeme decirlo con sinceridad. Lo que... ¿Cuánto lo siento? Lo que se está perdiendo. Sí, efectivamente, un partido de esos que nos gustan. Y es que los buenos conocedores, don Ernesto, sí vinieron. Sí, no, 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 efectivamente, tenemos una entrada de buena regular. Pero sabemos que esta es zona beisbolera y que la gente apoya con todo. Listo, el pitcher suelta, lanzamiento muy bajo. Lanzamiento que se arrastra prácticamente. Ahí, Aldo, defendiéndose con todo y por todo. Ahora sí, saliendo en defensa propia. Listo, allá el serpentinero. Se impulsa, se balancea. Roletazo, allá el parador en corto. ¡La pelota! Se está yendo allá en un error. Roletazo, garrafal. Y siguen los errores. ¡Qué barbaridad! De modo, amigo Isade, en este pecado. Don Ernesto le estaba diciendo que es la entrada del equipo de los novatos. Y vaya que... Y mire que llegó la carrera número 5, llega a través de Gil Gamboa. Efectivamente, cuando viene a batir, perdón, José Cervantes, el jardinero central. A la caja de bateo, José Cervantes, centerfield. ¡Vaya partido! Ahora está ganando el equipo de los novatos. Está ganando cuatro carreras a cinco. Allá un batazo muy, pero muy elevado. Ahí lo está filteando. Y está cayendo el lado número 3. No sin antes. Hacer tres grandes carreras. Y está ganando el equipo de los novatos veracruzanos. Cinco carreras contra cuatro al terminar. Cinco entradas completas. Adelante, señor Isada. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento regresamos. Vámonos, vámonos rápidamente. Estamos ya en la parte alta de la sexta entrada. Es el turno de los cañeros de cabada. Parte alta de la sexta entrada. Álvaro Silva. Allá está un roletazo a la intermedia. Rápidamente por la vía 43. Está cayendo el lado número 1. Viene a batear Ricardo. Ricardo Sedano. Alvaro. El parador en corto. Ricardo Sedano. Ahí está ganando el equipo de los novatos. Batazo. La pelota. Está en terreno bueno. Y ya no se quiso confiar, don Ernesto, en tirarla. No, porque podía provocar un error, señor Isada. Cuando ya está en la caja de bateo, Antonio Sánchez. A la caja de bateo, Antonio Sánchez. Antonio Sánchez se encuentra ya en la caja de bateo. Estamos en la parte alta de la sexta entrada. Está ganando el equipo de los novatos veracruzanos. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Antonio Sánchez está en la caja de bateo. Y sí, efectivamente. Por ahí está el otro cambio. En un momento más se les estaremos proporcionando. Allá está un hombre en la caja de bateo. Luce en su espalda el número 31. Toñito, Toñito Sánchez. Listo. El serpentinero suelta. Swing. Le tira y abarica. ¿Se dio cuenta cómo Torres tiró esa pelota, don Ernesto? No, a una alta velocidad, señor Isaac. Y hasta con estilo, ¿eh? Yo creo que si esa pelota se me mete en las costillas, me voy a descansar fácilmente dos meses. Más. ¿Por qué? Porque ese lanzamiento, vaya, que venía fuerte. Listo, el pitcher suelta. Swing. Le tira y abarica. Antonio Sánchez. El bateador. Que está haciendo prácticamente su primera aparición en la caja de bateo. Él sustituyó a Esmir Mendoza. Allá va una revirada para la primera base. Nada, yo me pregunto. Ya lo vi, ¿dónde estaba el señor Ampayer? Es que me lo cubría el serpentinero. Sí, amigo. Pero ya lo vi. Sí, el Ampayer se llama Miguel. Listo, el pitcher. Nada. Muy arriba esa pelota, don Ernesto, ¿eh? Ahora sí. Sí, efectivamente, Isaac. No se trae una bola, dice. Efectivamente. Ahí lo estaba marcando así el Ampayer principal, señor Enrique. El tremendo Quique. Allá cantando bolas. Strises. ¡Faul! 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 Ernesto, si usted mire en la malla, una pelota está clavada allá arriba. Sí, Efe. Y otra que se... Otra que se pasó. En fin, que... Me asombra ver el tremendo Chupi, Chupi, allá como Bad Boy del equipo novato. Algo le estaba diciendo... Sí, efectivamente. El mánager de los novatos. Sobre todo en la cuenta, pero ya se recupera esto rápidamente. Pero llegaba bien, eran dos y uno. Sí, efectivamente, no había ningún problema de nada. ¡El lanzamiento! Ahora está la dos y dos. Ahora sí, dos bolas, dos strikes. Ayunado. Ahí está rápidamente este serpentinero, allá en el centro, en el centro del diamante. Listo, el pitcher suelta por la cabeza. Y ahí por la cabeza no se va, señor Isaac. No, ya se tiene que relajar, iba bien. Iba bien el serpentinero. Sí, yo creo que los nervios también hacen eco en una persona y te acaban. Quiere poncharlo. Rápido, vámonos. Y ya quiere irse a casita. Le recuerdo que estoy en la parte alta de la sexta entrada todavía. Así es que no hay cuidado. Listo, el pitcher suelta. Batazo, swing. Ahora sí. Le tira, abanica y no la encuentra. Y es que así lo estaba buscando, don Ernesto. Cuando ya viene José Luis de Naranjos, es el center field, señor Isaac. En la casa de bateo, José Luis Naranjos. Ahí está, luce en su espalda, el número 50. José Luis de Naranjos. En su primera oportunidad fue ponchado y en su segunda oportunidad tuvo un elevado allá al jardín izquierdo. Y ya tiene el primer strike. Un strike cero bolas en su cuenta. Ahí está ya José Luis de Naranjos. El sector le dolió en la mano, don Ernesto. Sí, no, es que está tirando lumbre prácticamente también este pitcher. Listo, ahí sale un roletazo al segunda base. Con todo el tiempo del mundo tira. Y está cayendo el lado número 3 de la parte alta de la sexta entrada. Señor Isaac, nos vamos rápidamente a una pausa y regresamos con ustedes. La parte baja del sexto capítulo, cuando viene ya a la caja de bateo, José Manuel Herrera, el tercero base. Albat, José Manuel Herrera, tercera base. Huitlago y vikingos, sigue cero, cero, don Ernesto. Huitlago, ¿en qué entrada? ¿Y esa nos dice? En la séptima de la primera alta, o séptima de la alta. Huitlago y vikingos. Sí. Cero por cero. Y Yanga va ganando 11-2, ¿no? Ajá. Ya lo están ponchando rápidamente. Ahí, a este gran bateador, José Manuel, José Manuel Herrera. Cuando viene Manuel, Manuel Valerio. En la caja de bateo, Manuel Valerio. Manuel Valerio está en la caja de bateo, luce en su espalda el número, el número 10. Estamos en la parte baja de la sexta entrada. Segundo tercio del juego, a punto de concluir. Listo, el pitcher se impulsa, suelta. Ahí está un roletazo para la primera base. Lo están poniendo fuera por la vía, por la vía 3-3. Está cayendo el lado número 2 de esta parte baja de la sexta entrada. Cuando viene a batear el señor Morales. Me dice usted, señor Morales, y es un chavo. Es un niño, prácticamente, ¿verdad? Sí, sería el joven. El jovencito, el jovencito. Por cierto, le mando un saludo al bebé, que mañana juega ya con dos caminos. Patazo, faul, zona peligrosa. Amagrecido, 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 ojos. Le voy a comentar rápidamente, amigo Isata. Hace unos momentos que estuvimos en esas tierras. Estuvimos probando y sí hay internet. Así que eso ya es una gran ganancia. El lanzamiento, no, nada, dice ahí el ampayer principal. Por cierto, ahí en las mangas de su camisola, los ampayeres, tienen el nombre de una gran estación de radio allá en el puerto de Veracruz. Allá en Yanga está 11-3, don Ernesto. 11-3 allá en Yanga, perfecto. Y cero por cero en la séptima entrada, Cuitláhuay, Vikingo. Perfecto. Ahí está, listo el serpentinero. Suelta, le tira amarrado y lo ponchan para el lado número 3. Así es que, amigos, nos vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con ustedes. Gracias por acompañarnos, batazo elevado. Allá va el jardinero, quiere rectificar, iba para adelante, ahora para atrás. La pelota pica, se extiende, corredor por la intermedia. Quieto, allá en la intermedia. Vaya, vaya Isaac, una jugada con muchos riñones, está llegando a la intermedia con limpio doblete. Cuando viene rápidamente a la caja de bateo, el bateador en turno, Manuel Andrade, el segundo va a ser, va a haber conferencia allá en el centro del diamante, allá está saltando el alto mando. Parece que va a ser todo para este serpentinero. En unos momentos más, regresamos con ustedes. Saludos a Anita, Anita Moreno, dice Alejandre. Saludos hasta mi bella Cuitlágua. Cómo no, Anita Alejandre, una gran chica, la recordamos todavía allá en la escuela secundaria. Muchas gracias, Anita, y gracias por estar en contacto con Canal 56 y la página de Cuitlaline. Muchas gracias. Bueno, amigos, nos vamos rápidamente para esta parte alta de la séptima entrada. Está bateando Manuel Andrade, el segundo base. Hay nuevo serpentinero allá en el centro del diamante por parte del equipo novatos veracruzanos. La ventaja es mínima, a 180 pies de la registradora se encuentra la probable carrera del empate. Cañeros de cabada, vaya equipo, vaya tremenda directiva, han armado un gran trabuco. Sin duda alguna que estarán en las series finales. ¿Por qué? Porque es todo un trabuco, ya lo dije antes. Entonces, recordemos la temporada pasada, ellos fueron los subcampeones. Algo no le gustaron ahí, a ver qué le está diciendo. Ahí, rápidamente, es una jugada de regla, señor Isaac, efectivamente la pelota pegó en la mascota, por lo tanto la pelota está en juego y el hombro se va hasta la tercera base. Es que si no hubiera pegado, Ernesto. Entonces, de otra cosa estaríamos hablando. Un equipo muy vistoso, el de cabada. Qué barbaridad. ¿Por qué los tira usted, señor Isaac? No, el viento nos hizo la maldad. Señor Isaac, esto le va a costar una cuota extra. El viento nos hizo la pequeña maldad. ¿Y ahora? Ahora se cae la huelga. Señor, por favor. Se nos anda cayendo ya aquí las cosas con el viento. Ay, 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 señores. Si no fuera por estos momentos y la quincena, ¿qué sería de mi vida? Ahí tenemos a 90 pies de la registradora, la probable carrera del empate. Déjame decirle que no hay agua, amigo Isaac. Ernesto dice Domínguez, saludos desde Washington. Desde Washington, les mandamos un saludo. Gracias a toda esta gente bonita. Muchísimas gracias por estar en contacto de Cuitlalai. Y Canal 56, lanzamiento, lanzamiento malo. Se va con base por bolas allá para la primera base. Hombre en primera, hombre en tercera, hombres en las esquinas. Cuando viene a batear Anthony, Anthony Casarín. A la caja de bateo, Anthony Casarín. Hay conferencia en el centro del diamante. Y rápidamente hay una conferencia allá en el centro del diamante. Ahí sale el alto mando y va a platicar con su serpentinero y parte de su cuadro. Porque en realidad, el horno no está para bollos. Vaya que es un momento verdaderamente difícil. Cuando viene a batear el tercero y cuarto en el orden al BAT. Tanto Anthony Casarín como Serafín Rodríguez. Y por qué no decirlo, Rafael Santiago. La parte gruesa del equipo de los cañeros de cabada. Vamos a ver de qué está hecho este serpentinero que viene en son de relevo allá al centro, al centro del diamante. Bueno, pues, sigue llegando más gente bonita. Ahí ya usted sabe. Ahí está en la caja de bateo Anthony, Anthony Casarín. Número 35 en los dorsos. Saludos para todos los aficionados allá en Cabada, Veracruz. Gracias, gente bonita. Muchas gracias por acompañarnos. Listo, el pinche revira rápidamente allá para la primera base. Nada, quieto. Allá en la primera base, Manuel Andrade. Llegó prácticamente de cabeza. Pero no, no pasó nada. No pasó nada. Más que simple y sencillamente el temor a ser puesto fuera. Listo, allá en el centro del diamante, el pitcher de brazo equivocado. Lanzamiento. Nada. Allá una revirada suavecita a la primera base. Como para decirle, no me olvides, aquí estoy presente. ¿Está hablando, Ernesto? ¿Cuánto está hablando? Pues desgraciadamente para la causa de los novatos no hay auto todavía. Y sigue la desconcentración entre Pichir y Cacher. Algo no está funcionando. Algo no está saliendo bien, señor Isat. Y rápidamente sale allá a conferenciar. A veces pasa, don Ernesto, que cuando entra un nuevo serpentinero, trata o tarda mucho en adaptarse. En adaptarse. Y es lo que está pasando aquí, señor Isat. Vimos que compañeros lo sacaron hasta más rápido. Sí, efectivamente. Ahí el lanzamiento, lanzamiento malo. Pues esta es la entrada del equipo de cabada. Presiento, señor Isat. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero creo que sí es la entrada del equipo de cabada en donde debe de aprovechar todas las oportunidades que se le brindan. Listo el Pichir, Pichir zurdo. Lanzamiento, swing. Le tira y abanica. Digo que es en lo que empieza en la concentración, señor. En cuenta de dos strikes y una bola. Un olorcito, así como a prisión. Ha llegado hasta mi olfato. Tenga cuidado, no se lo vaya a llevar. Exactamente, señor Isat. Hay que andar con pies de plomo. Listo. El Pichir allá en el centro del diamante. Se impulsa, suelta, faul. Se defiende Anthony Casarín. Es el tercero en el orden al bar. Ahí le viene, de nuevo. No sé qué piensa usted, amigo Isat. O sea, que se diga algo del señor Isat, por favor. ¿Se acuerda de que quería uno carrito? Ah. Ahí se quedó. Amigo aficionado, ver para creer a la distancia. Parece que estoy viendo a qué creen que me los voy a comer. A ver, parece que así es, lanzamiento, lanzamiento malo, dos bolas, los dos strikes. Ahí está, sí, efectivamente. ¿Creen ustedes que me los voy a comer o qué pasó? Directamente del puerto de Veracruz, lanzamiento, faul. Otra pelota que se queda allá arriba, don Ernesto. Ya son dos. Ya dos. Lleva la colección allá arriba. Allá va la colección, efectivamente. Hasta que llegue otra y le pegue y entonces ya se baje. Aquí está un peque atrás de nosotros, muy entusiasmado. Él quiere esas pelotas, pero se me hace que va a ser un poco difícil. Lanzamiento, batazo elevado. La pelota, faul. Nos vamos a quedar sin pelotas, señor. Dos atoradas. Una ya se largó del campo. Exactamente. Fíjate que ayer pasó algo curioso en el partido de los astros. Estando bateando X bateador, se le zafó el bate y quedó pegado en la rey un aficionado. Lo jaló y se lo llevó. Pues, hijo, de aquí soy. De aquí es esto y... ¿Están acostumbrados que todo lo que se cruza para allá? Bueno, amigos, vamos a darle. Allá está un batazo. La pelota está picando en terreno. Bueno, y en estos momentos, ¿qué creen que me los voy a comer? Bueno, ahí están llegando ya directo del puerto de Veracruz a saborear estos ricos bolobanes. De primera calidad. Así es que puede usted comernos con toda confianza. Cuando rápidamente a la caja de bateos, Serafín Rodríguez ya está listo con su macán al hombro. Y es el bateador en turno. Ernesto, esto ya se empató. Sí, efectivamente, señor Izate. Esto ya se empató y pues vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Tenemos hombre en primera, tenemos hombre en segunda y no hay agua, señor Izate. Y ya no quiere sorpresa el manager de los novatos, don Ernesto, ya mandó a calentar un jugador. Sí, efectivamente. Esto no le gustó mucho. A la distancia es el número ocho, señor Izate. Ahorita vamos a investigar rápidamente de quién se trata para tenerlos a ustedes bien informados. Y es que no quiere que se le vaya el partido a las manos, mire que venía remontando. Sí, efectivamente. Ahora ya están en cinco por cinco, señor Izate. En este partidazo. Lanzamiento. El lanzamiento es lanzamiento malo. Lanzamiento malo. ¿Cómo dicen por ahí? Malo, malo, malo. Muy bien. Listo el serpentinero. Serafín Rodríguez en la caja de bateo. El lanzamiento. Nada malo. Lanzamiento. Pegado. Hacia el bateador. Serafín. Serafín Rodríguez. Hay un silencio sepulcrial aquí en el estadio. Y es que ya se empató cinco carreras, señor Izate. Un partido verdaderamente... Bonito, está encantado. Sí, y es que el empate no se sabe ni para quién, don Ernesto, así que... Sí, es cierto, es verdad. Listo, el serpentinero suelta la pelota. Se va a elegir. A ver, jugada en el plato. Nada. Está llegando Manuel Andrade con la carrera número seis. Señor Camino, ¿se llevó la pelota que se fue para allá? Se la han llevado. Bueno, pues, ni modos. La pelota caminó. Nos están informando muy bien. Y ya le dio la vuelta al marcador, don Ernesto. Sí, efectivamente. Ahora el nuevo bateador que está ya en la caja de bateo, Rafael Santiago. A la caja de bateo, Rafael Santiago. Rafael Santiago se encuentra en la caja de bateo. Y en espera de turno, Álvaro Silva, el primer avance. Allá está un batazo elevado. Lo va buscando allá. Y se queda con la pelota. Así es que no, porque la pelota la tomó ya en los límites. En donde, pues, claramente, por eso son las reglas de terreno, señor Izad. Así es que bien marcado por el ampire principal. Y la pelota, simple y sencillamente, se puede marcar como un foul. Sí. Y, pues, no hay más. Andan de mal y de peor. Porque, mire, usted ya está de lado y no nada. Sí. Así es que, pues, ni modo. Don Ernesto, aquí viene también la pregunta. ¿Cree que también se equivocó el manager de Novatos Veracruzanos al cambiar el serpentinero? Pues, a mi juicio, podría decir que sí, pero, pues, él conoce mejor a su gente. Y él sabe por qué carajo lo está haciendo. Así es que, parecía que la pelota entraba, señor Izad, ¿eh? Y de ver, entrado, mire usted que doble play iban a hacer ahí. Sí. Así de fácil. Cuando ya está todo listo, Rafael Santiago sigue en la caja de bateo. Rápidamente, ya la primera base regresa Serafín Rodríguez. Y esperando turno, Álvaro Álvaro Silva, la primera base. Listo, allá en el centro del diamante, pitcher de brazo equivocado. Listo, vamos a ver, lo están ajusticiando. Está cayendo el AO. Rápidamente, Izad, está cayendo el primer AO. Apenas el primero, Don Ernesto. Cuando viene Álvaro Silva, efectivamente. Así es, ahí está cayendo ya el AO número uno de esta parte alta de la séptima entrada. Cuando viene a batear a Álvaro Silva. Ahí va, este es Álvaro Silva, es el primer avance, señor Izad. La verdad. Es el primer avance. ¿Qué creen, que me los voy a comer o qué pensaron? No, 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 no. Bueno, pues, amigos. Te invito mañana que va, ahí vamos a estar, si se quiere. Se junta gente bastante en los caminos. Te bajas ahí en la universidad, en la UTCB, y ahí está la carretera. Ahí caminando, en cinco minutos llegas al estadio, porque ahí está a la orilla de la carretera. Y si no... Lo está marcando ahí rápidamente el strike. Pero si no te vas caminando, ahí llega facilito, el juego es a la una de la tarde. Pero se llena, mira, bastantísimo. Bastante, muchísima gente. ¿Mañana hay juego en Kuitláhuac, no? ¿Eh? ¿Mañana hay juego en Kuitláhuac? Mañana hay juego en Kuitláhuac. Creo que sí. La verdad, hermano. Aquí también. Para que te voy a engañar. La celda ya que es de la liga de Kuitláhuac, pero allá juega Mata de Caña contra Santa Rosa. Y se van a poner hasta la chancla. Ojalá y vaya, por ahí nos vemos. Cuídense. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta con ustedes en este gran partido. Aquí tenemos a un chiquitín con nosotros. Y vaya que son las futuras estrellas del béisbol. Álvaro Silva en la caja de bateos saca un elevadito allá a la intermedia. Y en un fly al segunda base. Está cayendo el autobre 2 cuando viene a batear Ricardo Sedano. Yo creo que ya no hicieron el intento de correr los jugadores de Don Ernesto porque sabían que los iban a... Sí, a justiciar de cualquier manera. Mira, ¿para qué lo hice? Ay, hijo de mi corazón. Por Dios. Es que es un niño, papá, y no les puedo decir que no. Quizás, ¿gustas comerte uno? ¡Uno, dije! Bueno, si nomás me dieron dos, no puedes comerte. Señor, es todo. Sí, mi hijo, sí, mi hijo, sí, mi hijo. Ahorita a ver que podemos... ¿Hoy viene ahorita por acá? Ahorita que venga para acá te lo compro, ¿no? Ahorita que venga aquí lo paramos. Tú no te preocupes. Ahorita te... ¿Que ya digo que va a pasar por aquí? Ajá. Ya si pasa por aquí, pues ya te lo compramos. Es un niño, ¿sabes? Yo también fui niño. ¿Y cuántos no me han de haber ayudado allá? Lanzamiento, faula, allá por la primera base. Y hay que se acercan los niños a pedirnos un autógrafo, señorita. Y nosotros muy complacientes. Bueno, pues eso va a quedar para la historia. Así es que... Yo quería mis papas, pero no llegaron. Y como dijo Teofilito, lo más seguro es que no llegarán. Vamos a mandar un saludo también para Juanita allá en Cuitláhuac. Que por cierto, el día de mañana estará viajando rumbo a Acapulco. Ahí está ya con su número 36, Ricardo Sedano. Está en la caja de bateo, lanzamiento. Se le escapa la pelota. Avanzan a tercera, avanzan a segunda. Ahí te lo dan, hijo. Vida de Dios, lanzamiento. Strike, cantado ahí para el número 36, Ricardo. Ricardo Sedano. Esto me parece más bien a un Halloween. Está usted en home. ¡Qué batazo, señoras y señores! Ahí está un gran batazo. Y la pelota pica. Se extiende una carrera para Juan, otra carrera para Juan. Están entrando dos carreras más. Ahí está este batazo de gire del tremendo Ricardo Sedano. Anotando dos carreras más. Listo. Cuando viene el número 31. A la caja de bateo, Antonio Sánchez. Está en la caja de bateo. En la caja de bateo, Antonio Sánchez. Antonio Sánchez está en la caja de bateo. Listo el pitcher, suelta, lanzamiento. Nada, lanzamiento malo. Ahora están ganando 8 por 5. Está ganando el equipo de los cañeros de cabada. Novatos veracruzanos. Listo el serpentinero. Ha sido una entrada de pesadilla para el equipo. No sé qué quedó con las girelas. Una entrada de pesadilla, Ernesto, para el equipo de los novatos veracruzanos. Ahí está. Allá está un roletazo a la intermedia. Está filiando perfectamente el tiro para la inicial. Y está cayendo el lado número 3. Pero notaron 4 grandes carreras. Ahora están ganando al son de 8 carreras contra 5. En la parte alta de la séptima entrada. Adelante, señor Isada. Vamos a una pausa comercial. Ahorita regresamos. Bueno, amigos. Nos vamos rápidamente para el cierre de la séptima entrada. Cuando ya está ahí en la caja de bateo Luis Gómez. Que luce en su espalda el número 4. Salparador en corto. Novatos veracruzanos. Está cayendo 8 carreras contra 5. Allá está un toquecito de pelota. Se las va a dejar en las manos. Está llegando quieto allá a la primera base. Así que le vamos a apuntar rápidamente el infilgide a Luis Gómez. Saludos, amigos de Canal 56, Televisión de Cuitláhuac y Cuitlalai. A través de la magia de la televisión y a la magia. A la magia de las redes sociales. Muchas gracias por estarnos acompañando. Saludos allá en Alabama. Al tremendo Cochiloco. Muchas gracias, amigos. Cuando ya está listo en la caja de bateo. Gabino Gamboa, el bateador designado. Que luce en su espalda el número 30. Novatos veracruzanos. Tratando de acortar distancia. Lanzamiento. Strike cantado. Enrique Ramón. Lo marca con sabiduría. Allá el strike. Bonito lanzamiento. Lanzamiento. Estamos en la parte baja del Octi-7. La séptima entrada. El partido en donde todo, todo puede suceder. Lanzamiento. Lanzamiento. Que se arrastra. Lanzamiento malo. Saludos allá en Cuitláhuac. Al tremendo Dani. A su gentil esposa, la señora Raquel. Gracias también por estar en sintonía de Cuitlalai. Canal 56. Listo el pitcher. Se impulsa, se balancea, suelta. Batazo. Vamos a ver allá el jardinero central. Va a tirar a la primera y va a haber un doble play, amigo. Insada. Doble play. Qué forma. Amigos aficionados. Hay rápidamente dos aos. Y es que salió el batazo cuando viene Luis Palacios. El primer avance. Ni modo. De mal y de malas para el equipo de los novatos veracruzanos. Ahí está el tremendo Palacios. Lanzamiento. Lanzamiento malo. Hay dos aos en la pizarra. A punto de terminar la séptima entrada, señor Isaac. Eso sí, don Ernesto. Lanzamiento. No, nada. Y es que después de esa... Después de que estuvieron la oportunidad, don Ernesto, solamente llevaban un poco mínimo de ventaja. Y en esto no se puede llevar poquita ventaja, don Ernesto, te alcanzan rápido. Sí, efectivamente. Así es. Y no, rápido ya están en el marcador arriba los cañeros. Así es, amigo Isaac. Y es que de verdad que es un equipo bien conjuntado, señor Isaac. Lanzamiento. Estreca Taro. Listo. El pitcher suelta. Estreca Taro. Esta es la parte baja de la séptima entrada. Listo. El pitcher se impulsa. Suelta. Y lo asustaron. Amigos aficionados, hemos terminado siete entradas completas. Adelante el equipo de los cañeros. Están ganando ocho carreras contra cinco. Adelante, señor Isaac. Vamos a una pequeña pausa. En un momento regresamos. Bueno, amigos. Nos vamos para la parte alta de la octava entrada. Es el turno del equipo de los cañeros de Cavada. Parte alta de la octava entrada. Ocho por cinco. Ganando el equipo de Cavada. Listo. El pitcher suelta. Swing le tira. Balica no la encuentra. José Luis de Naranjo. Está en la caja de bateo. Allá está un batazo elevado. Mide el perdón en corto. Se está colocando abajo de la pelota. Dice Smía. Y captura. Ayuao. Cuando ahora viene a batear el tremendo Raciel. Raciel Seda. Que luce en su espalda el número 40. En esta parte alta de la octava entrada. Poco a poco el partido está llegando a su final. Ahí el chupi ya está llegando al dogao del equipo de los novatos veracruzanos. Aquí está esperando turno con su número 64, Manuel Andrade. Él es intermediarista del equipo de Ángel R. Cavada. Por cierto, el saludo beisbolero para toda la gente de Ángel R. Cavada. Muchas gracias, amigos. Aquí está su equipo luchando con todo. Echándole toda la carne al asador. El lanzamiento, el lanzamiento es malo. Estamos en la parte alta de la octava entrada. Y está ganando su equipo 8 carreras contra 5. Después de estar perdiendo 5 carreras contra 4. Ahora están ganando 8 por 5. El lanzamiento es... Trae que he cantado. Listo, el pitcher suelta. Suelta, swing. Le tira. Abadica. No la encuentra cuando viene a batear Manuel. Manuel Andrade, el segundo a base. A la caja de bateo, Manuel Andrade. Manuel Andrade es el intermediarista del equipo de los cañeros de Cavada. Listo, allá el pitcher zurdo. Lanzamiento, le tira. No la encuentra. Primer strike en su cuenta. Esta es la parte alta de la octava entrada. Saludos, amigos aficionados. Donde quiera que usted se encuentre. Es un placer, un orgullo saludarle. Estamos en vivo desde el Pirata Par, aquí en Bataclara, Veracruz. Lanzamiento, swing, le tira. Abadica, no la encuentra. Segundos, trae que en su cuenta. Bueno, Ernesto, los bravos y los sol de Tierra Blanca siguen 0 a 0. Los bravos y el sol de Tierra Blanca. En la octava. Abriendo la parte alta. Los bravos y, ¿cómo se llama? Soles. Los soles de Tierra Blanca. 0 por 0. Siguen 0 a 0, señor. En 8 entradas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vaya partido que se esté significando. Allá octava entrada, 0 por 0. Aquí estamos en la octava entrada, pero estamos 8 por 5. El lanzamiento, lanzamiento alto. Listo el serpentinero. Listo el pitcher, se impulsa, suelta, batazo. Allá se la está llevando. Vaya atrapadón de gente grande. Una atrapada bonita. Está cayendo de esta manera el autobro 3 de esta parte alta de la octava entrada. Amigos aficionados, el equipo de Cavada está ganando este partido al son de 8 carreras contra 5. Al terminar 7 entradas y media. ¿En qué pizarra? En la pizarra, novatos veracruzanos. Gracias por estarnos acompañando. Resultados parciales. Cuiclagua. Cuiclagua y vikingos. Ya va ganando Cuiclagua 1 a 0. 1 a 0 en 8 entradas. Y mientras tanto, bravos y soles de Tierra Blanca 0 por 0. Por amigos, resultados en otras plazas de la liga veracruzana. Cuiclagua y vikingos. Está ganando Cuiclagua 1 a 0 en 8 entradas completas. Mientras tanto, los bravos y los soles de Tierra Blanca están en la octava entrada 0 por 0. Bueno, amigos, nos vamos para la parte baja de la octava, de la octava entrada. Por amigos, nos vamos rápidamente para la parte baja de la octava entrada. Es el turno de los novatos veracruzanos. Cuando ya está ahí en la caja de bateo este nuevo bateador que luce en su espalda el número 19. En unos momentos más les informamos de quién se trata. La pelota se juega, va a llegar ya a la primera base. Y está llegando a la primera base. El número 19. Ahorita les decimos rápidamente de quién se trata este hombre que ya está allá. Aldo Chaparro está en la caja de bateo. Yair Jiménez. Yair Jiménez. 16 a 3, don Ernesto, los cañeros de Yanga. 16 a 3, cañeros de Yanga está ganando. Bueno, pues, Yair Jiménez se encuentra allá por la primera base. Y en la caja de bateo, Aldo Chaparro. Aldo Chaparro ya está en la caja de bateo. Estamos en la parte baja de la octava, se va el robo de la intermedia. Buen fildeo. Riflazo allá para la primera base. Y ahí está cayendo el auto número 1 de esta parte alta de la octava entrada. Parte baja, perdón, parte baja de la octava entrada. Está bateando a los novatos veracruzanos. Cuando viene a la caja de bateo, vamos a ver. Número 50. El número 50. En unos momentos más les informamos del señor Mesa. Es José María Mesa. José María Mesa. José María Mesa. Número 50. José María Mesa. Está en la caja de bateo. En la caja de bateo, José María Mesa. Ahí está listo en la caja de bateo el lanzamiento. Lanzamiento que se arrastra, lanzamiento malo. Y mire que sigue el buen clima, don Ernesto. Esperemos que el día de mañana así se mantenga. Sí, así es, Isaac. Ya que mañana tenemos otro compromiso. Y tenemos que cumplirlo. Si el Todopoderoso así nos lo permite. Ayer era un día bastante lluvioso, Isaac. Claro que sí, don Ernesto. Ahora parece que el clima nos ha favorecido. Y veremos mañana qué es lo que pasa. Yo vi que el de los volovanes ahora sí trae. ¿Quién los venga? Escoltando. Aquí está. Se está viviendo rápidamente, Jone. Va a llegar con una carrerita más. No quiere morir, novatos, don Ernesto. No, fíjate que no, Isaac. Cuando viene José Manuel Herrera a la caja de bateo. Vamos a ver, efectivamente, es un bateador emergente. El número 6. Vamos a ver, Isaac, de quién se trata el señor. El número 6. Muchas gracias. Ahora digo, vaciador emergente, ya en la caja de bateo, sustituyendo a José Manuel Herrera, en la caja de bateo. Ernesto Carmona. Ernesto. Carmona. Carmona. Muchas gracias, amigos. Se hace lo que se puede. Todos se lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. De verdad, muchas gracias. Mañana estaremos en una transmisión más allá en Mata de Caña, Guerreros de Dos Caminos. Vamos a partir de la 1.30 de la tarde. Ojalá y usted nos pueda acompañar. Listo, el pitcher suelta. Strike el segundo, bonito lanzamiento. Lanzamiento, un roletazo. Allí, de frente al serpentinero. Se irá con rabia allá para la primera base y está cayendo el auto número 3. No obstante, se anotó una carrerita más y ahora están cayendo ocho carreras contra seis al terminar ocho entradas completas. Bueno, amigos, nos vamos para la parte alta de la novena entrada. Es el turno del equipo de los cañeros y en la caja de bateo, Anthony, Anthony Casarín. Albat, Anthony Casarín. Muy bien, amigos, ya rápidamente. Ahí está ya Anthony Casarín, el número 35 en los dorsos. Está bateando por quinta vez en este partido. Listo, el pitcher suelta, batazo, foul. Ocho por seis el marcador aquí en el estadio Pirata Parra de Mataclara, Veracruz. Muchas gracias a todos ustedes que de una u otra manera se han reportado con nosotros. Es un placer poder trabajar para todos y cada uno de ustedes. Gracias, amigos. El lanzamiento, lanzamiento malo. Está ganando Cavada. Ocho carreras contra seis. Estamos en la parte alta de la novena entrada. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta parte alta, en esta novena entrada. Ahí el pitcher zurdo, el lanzamiento es un poco descontrolado. Ahí vamos a ver qué es lo que está pasando allá con este tremendo trabuco, que es el equipo de los cañeros de Cavada. Seguramente que estarán en la fase final, porque es un gran equipo. Aquí, muy cerca de nosotros, nuestro director. Allá va una linecita que está cayendo en terreno bueno. Pelota que se interna en terreno de Gide. Terreno de nadie. Cuando viene a la caja de bateo, Serafín Rodríguez. El bateador en turno en su primera oportunidad pegó Gide. En su segunda oportunidad también pegó de Gide. En su tercera oportunidad elevó allá el jardín derecho. En su cuarta oportunidad pegó de Gide. Viene en su quinta oportunidad de 4-3 en este partido. El tremendo Serafín Rodríguez, el bateador designado del equipo de los cañeros de Cavada. Listo, allá el serpentinero. Listo, lanza, está encantado. Está ganando el equipo de los cañeros. Sin duda alguna, uno de los mejores bates en este partido. Serafín Rodríguez va de 4-3 en este partido. Y vaya que ha pegado con autoridad. Listo, el serpentinero suelta, batazo, largo, alto, elevado. Se viene colocando el jardinero. Bajo de la pelota. Dice es mía y captura. Ya el corredor de primera ya no hizo el intento. No, pues ya no, señor Isárez. No hay chance de nada. Cuando viene Rafael Santiago, es el tercer avance del equipo visitante de los cañeros de Cavada. Así que aquí los tenemos. Aquí están estos muchachos. Listo el pitcher. Listo el bateador. Lanzamiento, batazo. Batazo no, señor. Un lanzamiento que se abre bastante. Es un lanzamiento malo. A punto de dar un gran batazo. Este gran bateador, Rafael Santiago. Que luce en los torsos el número 84. En espera de turno. Álvaro Silva, el primera base. Listo el pitcher suelta. Estoy encantado. ¿Cuántos años? ¿Es un A o dos? Hay solamente un A o amigo Isad y hombre allá por la primera base. Por la primera base corriendo Anthony Casarín. El A o que acabamos de hacer fue el de Serafín Rodríguez. Y está bateando Rafael Santiago. Su ingle tira abanica. No le encuentra. Ahí tiene ya el segundo en la frente. Una vez más el saludo para la directora del Comude. Allá en el primer pueblo libre de América. Allá en Veracruz, nuestra amiga. Liliana Rivera Vázquez. Vaya pues el saludo. Allá está un batazo. Vamos a ver. Se está colocando el jardinero. Bajo de la pelota. Dice es mía y captura. Hay dos auses en la pizarra. Cuando viene Álvaro Silva. El primera base del equipo de los cañeros. Así es que... Ya el corredor de primera ya no quiso hacer el intento otra vez. No, es que no hay chance, señor Izad. Así es que mejor, dice uno, pues yo mejor me quedo quieto. Y ahí están los resultados. Va a tener que cerrar novatos con todo, don Ernesto. Sí, hacer dos carreras o morir en el intento para empatar. O bien hacer tres para levantarse con el triunfo. Pero lo veo, lo veo bastante, bastante difícil, señor Izad. Nada es imposible, señor. Hasta el último au. Tiene usted razón. Y recuerde que esto no termina hasta que termine el au. Número 27, entonces ya podremos cantar victoria. Mientras tanto, cero en todos los departamentos, señor Izad. Y eso es también si el equipo de cañeros lo permite, ¿no? No, sí, desde luego. Y no creo que teniendo un triunfo en la bolsa le diga, aquí está, llévatelo. No lo creo, pero ya veremos qué es lo que pasa. Porque el béisbol es eso, una cajita de sorpresas. Lanzamiento, lanzamiento, bajo. Hay dos au en la pizarra, señor Izad. Así es que estamos a punto de terminar la parte alta de la novena entrada. Así es que ya veremos qué es lo que pasa. Hay un hombre allá por la primera base. Está corriendo Anthony Casarín. Él está marcando el extrae, don Ernesto. En espera de turno, Ricardo, Ricardo Sedano. El parador en corto del equipo de los cañeros. Vaya partido el que hemos estado viviendo. Hemos vibrado con las emociones. Roletazo allá al parador en corto. La toma, pisa la segunda y está cayendo el au número tres de esta parte alta de la novena entrada. Estamos ocho contra seis. Regresamos para el cierre de la novena entrada. Bueno, amigo, nos vamos rápidamente para la parte baja de la novena entrada. Y en la caja de bateo, Manuel Valerio. Parte baja de la novena entrada. Bueno, pues ahí está ya Manuel Valerio. Tupero diez en su espalda. Estamos en la parte baja de la novena entrada. Franco Hernández. Franco Hernández allá en el centro del diamante. Muy bien. Franco Hernández está en el centro del diamante. Franco Hernández, el nuevo serpentinero. Franco Hernández es el nuevo serpentinero. Hay un auce en la pizarra cuando ahora viene a batear Morales, el jardinero derecho del equipo de los novatos veracruzanos. Ahí se impulsa el serpentinero, suelta, extrae. No, lanzamiento malo, lo canta ahí Enrique Ramón. Primera bola mala. Estamos en la parte baja de la novena entrada. Hacer dos carreras para empatar o morir en el intento. El lanzamiento, lanzamiento malo. Manuel Valerio fue dominado por la vía seis tres. Está cayendo el au número uno. Cuando ya está en la caja de bateo el señor Morales, el jardinero derecho. Número treinta y tres en los dorsos. Ahí está este pitcher, suelta. Está ahí el segundo. Vaya control de este serpentinero pitcher de relevo, pero es el cerrador del equipo, señor Isaac. Claro, por algo lo metieron, ¿no, Ernesto? Ya para finiquitar esto y no hagas sorpresas. Sí, efectivamente. Gran pitcher. Allá en el centro del diamante. Ahí sale un roletazo. Vamos a ver. Quieto. Quieto allá en la primera base. A este joven, son de los pocos que han ponchado, ¿eh, Doga Ernesto? Sí, de verdad, Isaac. Fíjate que tiene en cinco oportunidades, tiene tres hits. Así que, pues, gran bateador. Cuando viene a batear ahora Luis Gómez. Él es el parador en corto del equipo veracruzano. En la caja de bateo, Luis Gómez, parador en corto. Así es que, listo, el pitcher suelta. Vamos a ver, una linecita segunda, una osa primera. Doble play. Y, amigos, aficionados, de esta manera ha terminado este partido. Señorizada, triunfo del equipo cañero. Cayó el equipo de los novatos. Ocho carreras contra seis, señorizada. Es lo que estamos viendo, Doga Ernesto. Gran partido. Hizo su esfuerzo el equipo de novatos veracruzanos. Pero se está enfrentando a uno de los subcampeones de la temporada pasada. Era muy imposible que perdiera el equipo. Pues sí, amigo Izad, el triunfo ha llegado. Y el equipo de los cañeros, pues, una vez más. Una vez más. El que la tuvo difícil, Doga Ernesto, ¿sabe quién fue? Fue los Diablos Rojos de San Rafael, que los apabulearon muy feo. Sí, efectivamente. No obstante de ser un gran trabuco, pues, vaya que ahora sí les dieron, pero les dieron en serio. Y lo chistoso porque le ganan a Cuitláhuac, Banco. Con el equipo de Madrid y pierden. Y van ahora y pierden. Pues de hablar, amigos y aficionados. Esto ha sido todo por nuestra parte. ¿Algo más que quieras agregar, señorizada? Pues nos vamos, señores y señores. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Saludos. Por acá dice saludos, amigos de Caballos Sport. Yanga quedó 16 a 3. Muchas gracias, Santos Martínez. Aquí el resultado quedó 8 a 6. Perfectamente, amigos. Con eso nos despedimos. No sin antes darles las gracias a todos ustedes. Nos veremos el día de mañana a partir de la una de la tarde allá en Dos Caminos, Mata de Caña. Ojalá y nos pueda usted acompañar. Por lo pronto ha sido todo. Buenas tardes. Con permiso. Y como siempre, por favor, traten de ser felices. La mejor de las tardes.